En nombre de Dios y de la patria, ¿se abre la sesión? ¿Cuenta, señora secretaria? No hay cuenta, presidenta. Ok, entonces hoy día estábamos citados para sesionar y ver la exposición del Banco Central y luego pasar a ver el proyecto de ley de cambio climático. Así que entiendo que está el presidente del Banco Central y el equipo del Banco Central. Le damos la palabra de inmediato a Mario Marcel. ¿Cómo está, Mario? Presidenta, ¿sabes el micrófono? ¿Le dimos la palabra a don Mario? Sí, parece que todavía está conectando el audio. Parece. ¿Hola? Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. No sé si nos escuchaste, que te habíamos dado la bienvenida y te había más ofrecido la palabra. Ah, ya, me doy por bienvenido y por dar la palabra porque lo escuché recién ahora. Muy bien, bueno, buenas tardes, presidenta, buenas tardes a los integrantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación para hacer esta presentación. Me acompañan Alberto Nodón, consejero, y Solange Berstein, la gerenta de política financiera del Banco Central. De acuerdo a lo que ustedes nos indicaron, preparamos aquí una presentación respecto de temas que además han estado con harto movimiento en los últimos días. Así que creo que es muy oportuno poder tener esta discusión. Que nosotros hemos, no sé si se puede poner la presentación. Creo que Solange, me parece que Solange la tiene. Exacto, yo la tengo. Y puedo compartir acá. Ok. ¿Pueden ver? Yo la veo por lo menos. Pero la presidenta está sin micrófono, sí. Se ve perfecto. Ya. Ok, entonces, bueno, la incorporación de medios de pago digitales. Nosotros lo hemos integrado a una agenda más amplia de pagos del Banco Central, que refleja en buena medida la evolución que los medios de pago han tenido en el mundo. Nosotros como Banco Central, si bien tenemos como mandatos establecidos en la ley la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, por otro lado, la propia ley de administración, la propia ley orgánica del Banco Central, nos da el monopolio de la emisión de dinero y la, y en términos de los mandatos, ¿cierto?, está incluido el de la continuidad de pagos internos y externos. Entonces eso, ahora que hemos tenido desarrollos tecnológicos importantes, significa, en el fondo, amplía la mirada sobre los medios de pago al conjunto de las formas y de mecanismos que tienen las personas para efectuar pagos dentro de la economía. Y en esto el Banco Central pasa a tener una relación más cotidiana o más directa con la realidad cotidiana de las personas, ¿cierto?, que habitualmente efectúan algún tipo de pago. Y en ese sentido, lo que debería ser nuestra prioridad es que las personas tengan acceso a medios de pago seguros, eficientes, y en ese sentido también se relaciona con los temas de estabilidad financiera. Ahora, el desarrollo tecnológico, como decía, ha ido diversificando los medios de pago, tanto respecto de las entidades que los pueden proveer, como en la forma en que se pueden realizar, y especialmente llama la atención, ¿cierto?, de iniciativas privadas, de Big Tech y FinTech, que están produciendo cambios muy importantes en el mundo. Esto es algo, es una preocupación, la preocupación de los bancos centrales, por lo tanto, por los medios de pago es una cuestión generalizada hoy día en el mundo, y que vamos a abordar desde distintos ángulos en esta presentación. En el caso particular del Banco Central, ya mencionaba que nos entrega, la ley nos entrega la potestad de emitir billetes y monedas, y prever o procurar el normal funcionamiento de los medios de pago, y esto nos vincula al tema de medios de pago en general, como una responsabilidad adicional a estos mandatos más directos que recibimos. Ahora, al ejercer o al cumplir con esa responsabilidad, tenemos que ser capaces de, no solamente de reconocer cambios tecnológicos, sino que también adelantarnos a estos, así como también cambios en las preferencias de las personas. Y lo hemos ido incorporando a nuestra agenda, en parte porque uno de nuestros focos del plan estratégico 2018-2022, es mejorar la capacidad de manejar e incorporar los cambios tecnológicos en nuestro trabajo, y eso nos ha llevado en una primera instancia a focalizarnos en los sistemas de pago de bajo valor, o pagos minoristas, donde los avances tecnológicos, el dinamismo de la industria, generan mayores desafíos, tanto para las autoridades encargadas de la regulación, como para el sector privado. Este funcionamiento de sistemas de pago de bajo valor se sustentan en unas infraestructuras de mercado que están en el centro de las preocupaciones del Banco Central. En la lámina siguiente vemos cómo ha evolucionado el uso de medios de pago, entonces vemos que el pago a través de tarjetas de débito ha tenido un incremento muy importante en Chile, prácticamente más que sea duplicado entre el 2015 y el 2020. El uso de tarjetas de crédito ha estado algo más estable, ha aumentado los pagos, las transferencias interbancarias, y al mismo tiempo el uso del dinero en efectivo ha ido reduciéndose, al punto que hoy día, en términos de las encuestas que aplica el banco, el uso de tarjetas de débito para efectuar pago tiene una preferencia mayor que el dinero en efectivo. Si lo medimos esto en términos de cómo se usan los medios de pago, vemos en esta lámina que más del 40% del consumo de los hogares se canaliza a través de tarjetas de pago sistemas similares. O sea, en el gráfico anterior era una encuesta, en términos de preferencia, esto corresponde al uso real. Y vemos que, cierto, entonces las tarjetas de pago, particularmente las tarjetas de pago vía débito, han tenido el mayor crecimiento en los últimos años, mientras que en la lámina siguiente vemos también que las transferencias electrónicas de fondo han seguido aumentando de manera significativa, cuya contrapartida es, cierto, una drástica reducción del cheque como medio para transferir recursos entre cuentas bancarias. Vemos, además, que el uso de transferencias electrónicas ha aumentado en todos sus segmentos, ya sea entre cuentas de un mismo banco, entre cuentas de distintos bancos. Entonces esto nos da una idea de cómo han ido avanzando a todos estos medios de pago electrónico. Ahora en Chile, hace ya unos años, empezamos una nueva oleada de reformas asociadas al tema de la forma de efectuar los pagos de bajo valor, particularmente con tarjetas de crédito y prepagadas, específicamente con la ley de productividad del 2016, me parece, se abrió las puertas para que el banco desarrollara una regulación aplicable al uso de las tarjetas de prepago, pero también al uso del resto de las tarjetas de crédito físicas o virtuales, lo que dio lugar, cierto, a la implementación del modelo de cuatro partes, que como sabemos ha implicado desafíos importantes. El Banco Central emitió su normativa en el 2017, pero esto ha requerido ajustes importantes en la industria para su plena implementación y, como sabemos, el principal gestor de pagos del país hace recién un año, que finalmente se incorporó al modelo de cuatro partes, con algunas definiciones de la autoridad de competencia que recién se acaban de terminar de adoptar hace pocos días. Ahora, al mismo tiempo, han ido surgiendo muchos nuevos participantes en la adquirencia, las fintech están impulsando la subadquirencia y están apareciendo nuevos emisores de tarjetas de prepago. Y esto está favoreciendo la competencia, una paulatina implementación de innovaciones en los instrumentos de pago, el uso de los terminales, billeteras digitales, códigos QR, y esto se ha intensificado especialmente durante este periodo de pandemia, dado que muchas compras y transacciones se han hecho vía online ante la restricción de la movilidad de las personas. Ahora, si miramos ese sistema de pagos electrónicos minoristas, veremos que tiene algunas fortalezas, pero también tiene algunas debilidades de las que tenemos que hacernos cargo y que estamos en vías de incorporar en esta agenda de pagos digitales. Del lado de la fortaleza, en lo que se refiere al exceso, tenemos la ventaja de que la mayoría de la población cuenta con algún medio de pago electrónico producto en buena medida de la expansión de la cuenta RUT de Banco Estado. Entonces, estamos en una situación distinta de otros países emergentes para los cuales los pagos electrónicos y los pagos digitales han sido una manera de ampliar la inclusión en el sistema financiero. La cuenta RUT y sus equivalentes, cuentas Vista, que han desarrollado otros bancos, otras instituciones financieras, han ampliado mucho el acceso, pero sin embargo, tenemos todavía una proporción significativa del comercio minorista y de proveedores de servicios que no operan con tarjetas o pagos electrónicos y también hay segmentos no bancarizados de la población todavía, por cierto. En lo que se refiere a la seguridad, en Chile los estándares tecnológicos que se han aplicado han permitido reducir los niveles de fraude y como sabemos, hace poco también se modificó la legislación para que los emisores de tarjetas se hicieran responsables, de situaciones de fraude. Sin embargo, pese a estas fortalezas, todavía se producen episodios de ciberataques y fallas de sistema con riesgos especialmente para la privacidad de datos de las personas, mientras que se va siendo más importante mantener acotados los niveles de riesgo moral dado la distribución de responsabilidades por los fraudes. Y finalmente, en términos de eficiencia, las transferencias electrónicas de fondos son instantáneas para los usuarios, fue algo pionero a nivel internacional aquí en Chile, también nos ayuda para la eficiencia del sistema, la existencia del RUT hace muchas décadas, nuevos medios de verificación de identidad que facilitan la identidad digital y la regulación de tarjetas de pago que incentivan la liquidación pronta de los comercios. Sin embargo, del lado de debilidades, tenemos plataformas que operan de manera aislada, limitando los beneficios para usuarios y el comercio. Es decir, si uno tiene, es decir, una tarjeta que está asociada a una cierta plataforma solo puede hacer pagos para comercio o proveedores que están dentro de la misma plataforma, pero no otros que usen otro medio de pago. Y eso también incide sobre la competitividad en el sector. También hay un uso más limitado y menos expedito de la transferencia electrónica de fondos, dado que el usuario, cierto, tiene que ingresar los datos del receptor de las transferencias y la incertidumbre tarifaria ha limitado mayor competencia en esta industria. Entonces, tenemos fortalezas, pero también hay debilidades importantes. Y entonces, nosotros como Banco Central estamos abordando esta agenda en tres dimensiones. Primero, promover un desarrollo de pagos de bajo valor integrados y más rápido. En segundo lugar, abordando los desafíos que suponen los activos digitales de emisión privada. Y en tercer lugar, evaluar los eventuales beneficios de emitir dinero digital del Banco Central. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estos tres puntos. El primero lo voy a hacer yo, el segundo Solange y el tercero Alberto Nodón. Entonces, respecto del primer punto, los pagos instantáneos, que es lo que, cuando hablamos de pagos instantáneos, nos referimos a que la transmisión de una instrucción y la de una instrucción de pago y la disponibilidad de fondos para el beneficiario ocurren en tiempo real o casi real y con continuidad, la mayor continuidad posible. Entonces, acá, lo que ocurre en una transacción, uno lo puede dividir entre un originador del pago que a través de su plataforma o de su banco envía una transacción, el sistema la valida, esta se reenvía al beneficiario del pago que acepta la transacción, la instrucción financiera por su, en su nombre, es confirmada la transacción al originador del pago, el sistema la liquida y finalmente se confirma y se cierra todo este proceso. Esto, cierto, así es como funcionan los pagos instantáneos. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los bancos centrales en relación a los pagos instantáneos? Hay algunos casos, como por ejemplo el de México, en que el Banco Central, el Banco de México, es el dueño y el operador del sistema de pagos instantáneos. O sea, no es una institución privada o varias instituciones privadas, sino que es el Banco Central el que desarrolla el sistema y lo pone a disposición de los distintos usuarios, comercios, operadores, etcétera, para que se efectúen todas las transacciones y liquidaciones de las operaciones de la misma manera como se hacen en general los bancos centrales para los sistemas de pago de alto valor. Aquí en Chile, por ejemplo, el Banco Central administra el sistema del EBTR que es un sistema de pago de alto valor. En otros casos donde el Banco Central no es el operador del sistema, si el Banco Central regula el funcionamiento de los sistemas de pago instantáneos y adaptan el funcionamiento de sus propios sistemas para que estos sean compatibles. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Al producirse la liquidación entre operadores o plataformas, ¿cierto? Luego, el neto de todas esas transacciones tiene que entrar al sistema de pagos de alto valor para lo cual el sistema o la infraestructura que provee el Banco Central también tiene que ser adecuada. Nosotros en Chile tenemos hace muchos años transferencias electrónicas de fondos que son instantáneas para los usuarios pero la liquidación entre instituciones financieras, entre bancos es diferida. Entonces, lo cual deja un margen de riesgo ¿cierto? en el proceso de liquidación. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora en vista de esta experiencia de otros países? Es lo que estamos desarrollando es la regulación que le permite al Banco Central cumplir un rol catalizador de la innovación al establecer un marco regulatorio para cámaras de compensación de bajo valor mientras las empresas se encargan de su operación. Por lo tanto, estamos tratando de adoptar un modelo más parecido al de Australia dado que ya hay un desarrollo bastante importante de distintas plataformas y por lo tanto haría poco eficiente que nos pusiéramos a construir otra plataforma del propio Banco Central. Es más adecuado buscar es asegurar que existan cámaras de compensación que logren integrar todo el sistema. Esto es importante para la propia comodidad de los consumidores tiene efectos sobre la organización industrial y también sobre la estabilidad financiera. Los pagos instantáneos en el caso de los consumidores mencionábamos que las personas tienen acceso a transferencias electrónicas de fondo inmediata pero los pagos instantáneos pueden ser una alternativa que compita con los esquemas de tarjeta. Cuando hablamos de integrar el sistema y el funcionamiento de estas cámaras de compensación de bajo valor lo que significa esto es que por ejemplo una persona un consumidor que quiere efectuar un pago a través de su tarjeta de débito lo puede hacer a un comercio o al proveedor de un servicio que no tiene un POS que no está en esa plataforma pero que sí tiene transferencia electrónica de fondo. Entonces es permitir que los sistemas se interconecten entre sí de manera que cualquier consumidor puede hacer una transferencia a cualquier proveedor de servicios o a cualquier comercio independientemente de la plataforma desde la cual opere y eso hace cierto que desde el punto de vista de los consumidores sus beneficios serían mayores si se amplía el acceso y las plataformas disponibles. Esto para la organización industrial requeriría permitiría reducir los requerimientos prudenciales para los operadores y emisores de tarjetas de pago si hoy día los operadores nosotros le ponemos una serie de exigencias de liquidez y de capital para que puedan resolverse las compensaciones entre o se puedan efectuar las liquidaciones entre distintas plataformas pero al estar todas estas integradas esos requerimientos podrían ser menores y eso permitiría el ingreso de nuevos proveedores nuevos competidores de esta industria del lado de la estabilidad financiera esta integración reduciría el riesgo para la estabilidad financiera al reducir el riesgo de crédito y por último la mayor interoperabilidad entre distintos medios de pago posicionaría las transferencias electrónicas de fondos como una alternativa para pagos en los comercios lo que puede reducir los costos para el sistema en su conjunto dado que no necesitarían comprar arrendar un POS contratar tal o cual servicio eso desde el punto de vista de la organización industrial aseguraría mayores niveles de interoperabilidad y para el banco central le requeriría ampliar su servicio los servicios que presta en las operaciones de carácter mayorista también se requieren algunos desarrollos del lado de Open Banking para facilitar la identificación de las contrapartes a diferencia de este ingreso de datos que uno tiene que hacer manualmente hoy día para las transferencias electrónicas y para la estabilidad financiera los pagos instantáneos requieren mayor nivel de seguridad para prevenir fraudes en algunos casos se podría requerir que los pagos fueran casi instantáneos en casos de situaciones en las cuales se requiere algún tipo de verificación entonces para esto nosotros ya generamos una propuesta de regulación para las cámaras de compensación de bajo valor fue sometida a consulta pública y hemos incorporado las observaciones que llegaron en ese proceso y en las próximas semanas ya publicaríamos la versión definitiva de esta regulación ahora una característica de la regulación que nosotros estamos proponiendo es que además de permitir la compensación de transacciones originada en distintas plataformas se genere espacio para proyectos experimentales es decir que esto sea algo más evolutivo que permita o que facilite la innovación en esta industria de medios de pago ahora esto lo podemos ejemplificar en esta lámina y la siguiente vemos que hoy día cierta buena parte de las de las transacciones que hacen hogares y empresas los pagos que hacen hogares y empresas se hacen a través de los bancos pero al mismo tiempo existen cámaras de compensación separada existe una cámara de cheques existe una cámara de cajeros existe una una cámara que básicamente se hace cargo de las transferencias electrónicas y los pagos de tarjetas y luego están los pagos interbancarios que se que se liquidan a través de la cámara de compensación de alto valor y los saltos netos son los que van a parar al sistema de liquidación en tiempo real LVTR hacia donde nos queremos mover es a un escenario en el cual los usuarios con toda su diversidad de medios de pago desde cheques efectivos pagos con tarjetas pagos interbancarios tengan un solo mecanismo de o un mecanismo uniforme de compensación que puede ser proveído por distintas instituciones pero que interconecten todas estas instancias y nuevamente se culminen en la liquidación de saltos netos en el LVTR esto tiene la ventaja de mitigar los riesgos de contraparte aquí en esta lámina contrastamos la situación actual de compensación bilateral donde A, B, C, D son distintos proveedores de medios de pago entonces cada uno de ellos realiza o canaliza las transacciones entre quienes están conectados a esa plataforma pero luego tienen que ir liquidando con los otros sistemas en operación de manera bilateral en cambio en un sistema de compensación multilateral como el que está graficado en la derecha hay una hay una sola cámara de compensación y la cámara es la que define los saldos netos a liquidar con lo cual como decía se reducen los riesgos de contraparte hay algo en el proyecto de ley sobre fintech que también ayuda o es un buen complemento para esta para esta iniciativa de cámara de compensación de pagos de bajo valor en particular la regulación de finanzas abiertas refería a los iniciadores de pago podría aumentar el uso de pagos electrónicos los que se compensarían en la cámara minorista de la cual hemos estado hablando esto permitiría aumentar la competencia y la diversidad en la provisión de servicios y otras iniciativas en desarrollo permitirían ampliar el acceso al sistema LVTR facilitando que los proveedores de cuentas no bancarios puedan tener participación directa en las cámaras esto se ilustra en la lámina siguiente donde se muestra cómo el sistema de finanzas abiertas regularía a los iniciadores de pago donde los iniciadores de pago son entidades que permiten a un cliente enviar un pago a un beneficiario pero sin tener que ingresarlo a través de los sistemas de los bancos permitiendo desintegrar ese servicio ese iniciador de pagos por lo tanto no es una entidad que esté cumpliendo un rol financiero sino que es un rol fundamentalmente operacional a favor del usuario y ahí tenemos la secuencia con la que operaría cierto un iniciador de pago el cliente ingresa una orden de pago al beneficiario que va al iniciador de pago con el consentimiento cierto expreso del cliente se solicita al banco que efectúe la transferencia del beneficiario el banco está obligado a atender esa solicitud realiza la transferencia del beneficiario y por lo tanto aumentan cierto las formas de ingresar y operar en el sistema desintegrando algo que hoy día está muy integrado en la provisión de servicios por parte de los bancos el sistema de finanzas abiertas por otro lado también busca fomentar la innovación y la competencia pero trae desafíos para los reguladores al romperse la integración vertical de los bancos en la provisión de servicios se fomenta la competencia y la innovación pero hay que preocuparse también de la seguridad del sistema los costos de implementación y las dificultades que se puedan creer en asignar responsabilidades en un sistema con nuevos participantes finalmente el uso del sistema de finanzas abiertas puede fomentar el uso de medios de pago digitales alternativos a las tarjetas lo que tiene sinergias con los proyectos del banco central a través de pagos móviles con códigos QR y otros mecanismos y por esta vía los iniciadores de pago podrían permitir que los comercios acepten pagos a través de transferencias electrónicas de fondos u otros pagos minoristas similares con lo cual se emplearía su uso aquí es donde nosotros hemos emitido esta normativa en consulta y la cual esperamos poder transformar en una regulación ya formal dentro de los próximos días hay por otro lado diferencias entre operadores de pago con tarjetas e iniciadores de pago que tenemos que reconocer en la operación de estos sistemas las diferencias fundamentales tienen que ver con esto de que los iniciadores de pago no contraen obligaciones de dinero con el público por lo tanto no pueden recibir dinero de este sino que juegan este papel fundamentalmente operativo con eso termino esta parte y por su intermedio presidenta le pediría a Solange si puede continuar con los desafíos de activos digitales de emisión privada perfecto no hay problema presidente le damos la palabra a Solange por su intermedio presidenta ahora la idea entonces es poder abordar los desafíos que suponen activos digitales de emisión privada y para ello primero hacer como una mirada general respecto de qué es lo que estaríamos considerando dentro de estos conceptos donde hay algunos de estos activos digitales que buscan sustituir al dinero y estos están aumentando en su uso gracias a plataformas transaccionales que justamente toman ventaja de nuevas tecnologías en ese sentido podemos identificar por una parte lo que es el dinero emitido de manera centralizada donde tenemos estos medios tradicionales del dinero del banco central el efectivo billetes moneda así como también los depósitos en el banco central pero por otra parte estas nuevas versiones de dinero emitido por el banco central en formato digital que son los llamados central bank digital currency o dinero digital de bancos centrales por otro lado el dinero de los bancos comerciales el dinero electrónico también en su formato tradicional está siendo desafiado por lo que hoy día se llaman stable coins conceptos que vamos a desarrollar en las láminas siguientes por otra parte tenemos algunos potenciales sustitutos del dinero que están un poco más lejos que tienen características que hacen más difícil que se puedan transformar en un sustituto efectivo en este sentido tenemos activos digitales o virtuales como las monedas virtuales así como eventualmente también algunos otros activos físicos que podrían cumplir este rol pero que tienen algunas desventajas importantes ahora si miramos desde una perspectiva de pago son de especial interés los activos digitales que son justamente asimilables a dinero electrónico y qué tan lejos o qué tan cerca están de ser justamente un medio de pago efectivo por una parte tenemos en la emisión emisión centralizada y descentralizada y cuando tenemos emisión centralizada podemos identificar a lo que justamente comentaba antes de lo que son las stable coins que son una forma de dinero electrónico de alguna manera estas son emitidas por una entidad centralizada o sea sabemos quién los emite que reciben dinero fiduciario de manera continua y que generalmente estos emisores se obligan a hacer el reembolso en dinero fiduciario si así se les requiere por lo tanto es directamente intercambiable este formato digital con el formato de dinero fiduciario tradicional estos stable conjuntamente por su nombre se caracterizan por tener estabilidad en el valor de ese activo digital y esto se asegura a través de un fondo de reserva por lo tanto hay un respaldo al valor de esa moneda en general uno observa que tienen accesibilidad universal pero también pueden tener accesibilidad restringida a algunas entidades dependiendo del objetivo de la emisión correspondiente y tenemos algunos ejemplos como el USDCoin el JP Morgan Coin o el BIEM que antes era llamado Libra en el caso de Facebook que ha estado impulsando por otra parte también tenemos emisión centralizada de algunos activos digitales que están un poquito más lejos de dinero o sea no necesariamente estos stablecoin o activos digitales de emisión centralizada son siempre asimilables a dinero electrónico en algunos casos están un poquito más lejos y estos security tokens y utility tokens u otras stablecoins que tienen características un poquito distintas son emitidos por una entidad centralizada también y representan instrumentos financieros o un servicio que sería prestado a futuro y también podrían ser digamos vistos como dinero o pretender ser usados como dinero sin embargo no tienen un fondo de reserva por lo tanto de alguna forma tendrían esta desventaja en términos de la preservación de su valor con un respaldo en reserva en el caso de la emisión descentralizada estamos hablando de algo ya más distinto en el caso de las monedas virtuales estas monedas virtuales que se denominan así muchas veces no tienen una emisión que podamos identificar ni cuentan con un respaldo de ningún soberano y se las distingue normalmente entonces de lo que son las monedas virtuales como algo totalmente distinto en este caso no poseen entonces un valor intrínseco que está derivado de su misión o del respaldo con metales preciosos o bienes y tienen características entonces distintas se emiten a través de un software que tienen reglas predefinidas en general también tienen accesibilidad universal y aunque pretenden servir como dinero están más lejos y tienen alta volatilidad lo que hace difícil digamos su uso para este fin y los ejemplos más típicos son el bitcoin y el etérico ahora ¿qué posibilidades hay de reconocer emisores privados de activos digitales? esto tiene sin duda desafíos que son bien relevantes relevantes y como decía antes los más cercanos podrían ser estos llamados stablecoins en la medida en que se asimilen a dinero electrónico y reconocemos entonces y así lo hace el proyecto de ley que se presentó al congreso que estos sí efectivamente podrían eventualmente cumplir este rol cuando hablamos de stablecoins estos activos pueden ampliar entonces la frontera de los pagos digitales y podrían ser incorporados en los marcos regulatorios y así se ha estado recomendando a nivel internacional la emisión de un activo como resultado de una captación de dinero es similar al dinero depositado en cuentas de pago o sea ya es bastante cercano y hay hoy día regulación para el dinero electrónico y podría ser aplicable también a estos criptoactivos y tenemos algunos ejemplos a nivel internacional que voy a mencionar en un par de láminas sin embargo las stablecoins no siempre son equivalentes a dinero electrónico tal como lo dije en la lámina anterior y en algunos casos son más asimilables a lo que es un fondo de inversión y eso de alguna manera puede complicar los marcos existentes para regularlos como medio de pago en el caso del proyecto de ley fintech entonces se permite al banco central si así fuese aprobado por el congreso y termina entonces en un marco legal que regule este tipo de pagos y justamente incorpora estos stablecoins ese nuevo marco legal propuesto el proyecto de ley entonces contempla como una facultad del banco central en materia cambiaria y de medios de pago minorista para aquellos criptoactivos que son emitidos por entidades centralizadas contra la recepción de dinero del público y estos son los que se les llaman a nivel internacional stablecoin por lo tanto estaríamos hablando de lo que fuese más cercano a dinero electrónico y como una facultad donde el banco central tendría que establecer la normativa correspondiente en cuanto a su seguridad fiabilidad aceptabilidad uso masividad entre otros el proyecto de ley entonces contempla la existencia de dos tipos de activos digitales o criptoactivos unos que serían efectivamente estos llamados stablecoins o líneas electrónicas que serían regulados por el banco central con una óptica de regulación de pagos y cambiar y en el caso de hacer emisiones con un respaldo de de un no residente y en el caso de hacer efectivamente representaciones de peso entonces sería la normativa de pago y cuál sería la característica de estos activos que serían emitidos por una entidad centralizada que recibe dinero fiduciario en forma continua como lo hablamos antes en la mayoría de los casos entonces se obligan a reembolsar y tendrían estabilidad dado que se les pediría que tuvieran una reserva correspondiente y como veíamos hay algunos ejemplos que ya existen a nivel internacional en el caso de los activos financieros virtuales o criptoactivos también son contemplados en el proyecto de ley sin embargo no como un potencial medio de pago en este caso serían regulados por la comisión para el mercado financiero pero con una óptica más de conducta de mercado y serían entonces este tipo de activos en términos de sus características que representan valor digital de valores de bienes o servicios pero justamente el proyecto de ley establece que es con excepción de dinero ya sea moneda nacional o divisa y por lo tanto justamente hace la diferencia entre lo que serían los llamados stablecoins o asimilables a dinero electrónico y estos criptoactivos que son de emisión o centralizada o descentralizada pero no tienen respaldo en reserva y están más lejos de lo que podríamos considerar como dinero electrónico que hay algunos ejemplos como decíamos a nivel internacional cuando decimos que el Banco Central aplicaría la normativa de pago en el proyecto de ley se considera el marco legal existente para operaciones de pago y para operaciones de cambio internacional en este sentido les serían aplicables las leyes 20.950 la ley general de banco y la ley orgánica constitucional del Banco Central en lo que se refiere a la emisión de cuentas con provisión de fondos emisión y operación de tarjetas de pago o sistemas similares y las transferencias de órdenes de pago en sistemas de pago entonces todas estas normativas que hoy día contempla la ley para la operación de pagos también sería aplicable donde corresponda cuando se trate de transacciones con estos medios electrónicos llamados stable coins en el caso de emisiones como decíamos de no residentes de presentaciones digitales emitidas por no residentes se le aplicaría la regulación de operaciones de cambios internacionales por lo tanto serían asimilables a una representación de una divisa diferentes jurisdicciones entonces justamente han recorrido este camino estamos haciendo algo similar a lo que se ya ha venido haciendo en otras partes y como comenté previamente tenemos algunos ejemplos como el caso del Reino Unido Singapur la Unión Europea Suiza y Estados Unidos donde ya los reguladores están reconociendo este tipo de activos para medios de pago en el caso de la Financial Conduct Authority en el Reino Unido este reconoce la emisión de estos activos y que deberían regularse como dinero electrónico en el caso del Banco Central de Singapur también reconoce estos e-money tokens y también regulados como medio de pago la Unión Europea también en Suiza lo mismo con e-money tokens que son equivalentes a depósitos bancarios y en Estados Unidos el Office of the Controller of the Hennessy también señala que las stable coins pueden ser emitidas por los bancos para facilitar los pagos de sus clientes de manera de nuevo equivalente a lo que son las tarjetas de crédito prepago perdón de débito prepago o los cheques al mismo tiempo entonces los criptoactivos que no son dinero electrónico no son regulados a nivel federal en Estados Unidos y encontramos bastante menos experiencias de regulaciones de criptoactivos cuando estos no son tan asimilables al dinero electrónico en el caso del Panel Stability Board también se entregaron recomendaciones este es un reporte de octubre del año 2020 donde justamente establece algunas directrices o recomendaciones para el tratamiento regulatorio de los arreglos globales de stablecoins donde de nuevo se hace referencia aquí en el caso de los stablecoins cuando son similares a dinero electrónico se les debería aplicar la regulación correspondiente o aplicable a medios de pago el reconocer este tipo de criptoactivos en la regulación tiene algunas ventajas permite distinguir activos digitales que para el público pueden resultar de alguna manera similares y no entender bien las diferencias que se producen entre uno y otro justamente hemos estado haciendo la distinción a lo largo de la presentación de lo que son los criptoactivos o activos digitales que representan dinero o son más cercanos a dinero electrónico y cuáles son sus características versus los que no por lo tanto el aclarar esto al público en general ya sería una ventaja en sí misma así como también el reducir espacios de arbitraje regulatorio y otorgar neutralidad tecnológica serían otras de las ventajas entonces evitaría por ejemplo que una empresa pueda recibir dinero del público sin cumplir con la regulación aplicable por el simple hecho de que este esté representado por un token como el caso del USD coin permite al banco central reconocer entonces sistemas de pago que en vez de saldos en las cuentas utilicen representaciones digitales de dinero y permite al banco central extender su relación cambiaria también a operaciones de cambio internacional que sean realizadas con estas representaciones digitales de dinero por lo tanto permite ampliar el perímetro regulatorio del banco central a estas representaciones electrónicas de dinero en tanto cumplen una función y agregan valor pero que al mismo tiempo requieren un marco de seguridad para poder operar esta aproximación entonces también puede requerir algunas acciones futuras del banco central como decíamos si es que el proyecto de ley finalmente se aprueba para poder funcionar digamos en un marco regulado y se requiere que esta regulación sea emitida luego por el por el banco central la stable es una tecnología distinta de la actual para realizar este tipo de actividad y eso entonces hay que incorporarlo en el marco normativo los emisores de estos activos debiesen cumplir con requisitos prudenciales en materia de reserva de liquidez capital y encaje y esto también debe aplicarse entonces el resto de las normativas para el sistema de pago esto se debe a que no cambian mucho como decíamos la función es simplemente una representación electrónica de dinero pero que hay que adecuarlo e incorporarlo de ser necesario el marco regulatorio podrá incorporar estándares mínimos también de riesgo operacional a estas nuevas actividades tecnológicas que tienen que corresponder a las características propias del nuevo modelo de negocio esto también lógicamente apegándonos a lo que son los estándares internacionales y lo que se está viendo en otras jurisdicciones podría corresponder también extender o complementar las regulaciones existentes especialmente para medios de pago con el fin de reconocer la existencia de instrumentos de pago diferentes a tarjetas entonces hay algunos ajustes normativos que habría que hacer sin embargo no va a para aclarar de que no se confiere rol alguno al banco central respecto de los criptoactivos que no califiquen como estos staples o como dinero electrónico estos criptoactivos tipo bitcoin no son una presentación de dinero no cuentan con un pasivo del emisor ni son redimibles en dinero no puedo cambiar necesariamente el valor del activo digital por dinero fiduciario y su valor fluctúa bastante si bien estos activos pretenden cumplir las funciones siguen siendo utilizados como instrumento de inversión más que como medio de pago justamente por la alta volatilidad que estos tienen pero esto podría cambiar en el futuro y por lo tanto nos tenemos que mantener atentos y algunos países como decíamos han avanzado en regular a los activos como medio de pago cuando son más cercanos a dinero electrónico sin embargo en el caso de estos otros activos criptoactivos no hay regulación o estándares de manera consolidada o internacional o práctica de las cuales podamos nosotros tomar elementos que nos sirvan para poder generar un marco regulatorio la experiencia todavía es bastante menor en este ámbito en el caso de la CMF esto sí se incluye en el perímetro de plataformas en las cuales se puede transar y custodiar este tipo de activos financieros y en ese sentido sí se va a regular si es que esta ley es aprobada los sistemas alternativos de transacción para estos criptoactivos la intermediación la custodia y asesoría que se haga con este tipo de activos así como entonces otros activos que hoy día están sujetos a regulación así que eso es un avance que iría de la mano de regulación de la comisión del mercado financiero pero como decíamos haciendo la distinción en lo que son estos criptoactivos o activos digitales y lo que son los los representantes digamos más de dinero electrónico como el stablecoin eso sería por parte mía Presidenta por su intermedio pasaríamos entonces a la sección que va a presentar Alberto Nogón ¿Presidente? ¿Presidente? ¿Quién sigue? Alberto Nogón Ok Bueno en primer lugar saludar a la Presidenta y por su intermedio agradecerle a la comisión por la oportunidad de hacer esta presentación de un tema tan importante y que le reconozco para mí bien fascinante a mí me toca hablar de algo un poquito más poner alguna palabra algo más futurista que no tiene tanto que ver con los desafíos más inmediatos que han comentado anteriormente Solange y el presidente Mario Marcel pero que todo indica va a ser un tema muy relevante en los años que vienen Solange ¿Se puede avanzar por favor? Para para explicar un poco de qué se trata este tema y por qué el Banco Central ha decidido generar un grupo de trabajo que examine la posibilidad de que nosotros mismos emitamos una nueva moneda digital quisiera darle un poco de contexto un poco distinto pero complementario a lo que ya se ha mencionado Quisiera partir haciendo notar que hoy día en Chile como la mayoría de los países que tienen mercados financieros desarrollados la mayor parte del dinero ya es electrónico y es producto por instituciones financieras privadas entonces la pregunta no razonable bueno que hay de nuevo en esta idea de que hayan dinero digital y que sea generado por privado bueno para eso creo que es importante entender qué es el dinero electrónico que existe actualmente y que por lo demás es aquel que usamos todos con mucha frecuencia hoy en día no son otra cosa que los depósitos en cuentas corrientes y cuentas vistas que son los registros verdad que están registrados electrónicamente los proveedores de esas cuentas cuando uno paga algo usando su tarjeta o una transferencia lo que hace simplemente es mandarle una instrucción de una u otra manera a su banco por ejemplo para que le descuente cierta cantidad y mande una instrucción a otro banco el del beneficiario para que incorpore esa cantidad o sea el dinero digital hoy en día es un registro electrónico en el balance verdad de los proveedores de esas cuentas en ese contexto el rol principal diría yo que tiene el sistema de pago actual es justamente velar porque esos registros reflejen adecuadamente esas transacciones algo que decirlo es relativamente fácil pero en verdad atrás de esto existe un una un una un ensamblaje de instituciones protocolos normas muy complejas que aseguran efectivamente que cuando yo doy una instrucción a mi banco para que pague exactamente esa instrucción la que se cumple en ese contexto creo que es importante diferenciar dos tipos de innovaciones que estamos viendo en ahora último por una parte hay muchas innovaciones muchas de las que han mencionado Solange y el presidente Marcel que lo que buscan es mejorar el actual sistema de pago pero no lo cambian por decirlo de una manera son nuevas locomotoras mejores locomotoras pero que corren por los mismos rieles es decir que básicamente lo que hacen es al final de cuentas buscar mejores maneras más seguras más eficientes más baratas de alterar esos registros que hoy día están en los bancos hay otro set de innovaciones que apuntan a desarrollar un sistema de pago nuevo distinto paralelo en esta quizá la innovación más comentada es bitcoin pero no es la única existen muchas otras tecnologías innovaciones recientes que lo que buscan es hacer las o permitir transacciones vía caminos distintos rieles diferentes que no pasan por el sistema bancario estas transformaciones estas nuevas tecnologías pueden ser centralizadas descentralizadas más abiertas más cerradas creo yo que para esta parte de la presentación lo importante es entender que es un sistema nuevo que corre en paralelo al actual sistema de pago próxima slide en este contexto como les decía se ha formado un grupo de trabajo en el banco central del cual me voy a referir en detalle un poco más adelante pero que uno puede pensar busca contestar tres preguntas esencialmente en primer lugar cómo la aparición de estos nuevos sistemas de pago afectan la labor del banco central segundo qué rol debería jugar el banco central en este nuevo sistema y tercero cómo coordinar cómo coordinarse con las demás instituciones que van a estar involucradas en el desarrollo de este nuevo sistema de pago ahora voy a pasar a referirme brevemente a cada una de estas preguntas respecto de lo primero es evidente verdad que las nuevas tecnologías prometen mejoras sustanciales en la forma en que pagamos prometen un sistema verdad nuevo que facilite el acceso de pagos digitales de manera eficiente que de mayor seguridad al transporte de medios de pago hoy día parte importante requiere transportar dinero en camiones por ejemplo también busca facilitar los pagos transfronterizo algo que hoy día es tremendamente complejo y caro yo creo que la experiencia personal de cada uno pagando en Chile es relativamente buena es fácil pagar es rápido pagar es seguro pero cuando uno ha necesitado enviar dinero al exterior claramente se encuentra con que el problema es mucho más engorroso y es extremadamente caro a veces estas nuevas tecnologías estos nuevos sistemas buscan verdad o prometen facilitar estos pagos y también obviamente no es solamente el sistema de pagos lo que se está modernizando en este contexto sino que también está abierta la posibilidad de que nuevos servicios financieros se generen en conjunto con estas plataformas lo que en principio podría permitir a más personas acceder a más servicios financieros y a costos más baratos sin embargo y aquí yo creo que está el punto central que nos desafían cosas como bitcoin hay que considerar que el sistema pago actual es una parte crucial del sistema financiero y del sistema monetario en el sentido que está íntimamente ligado al sistema de pago a todo el resto de la estructura financiera de los países y en ese sentido es evidente que el desarrollo de un sistema nuevo paralelo puede generar efectos no deseados sobre la estabilidad financiera porque altera el funcionamiento del sistema financiero y en particular el funcionamiento del sistema bancario y es también muy imposible que esta modificación en los sistemas de pago termine por interferir en la política monetaria en particular en la manera en que la política monetaria se transmite a la economía y en ese sentido la primera preocupación diría yo de los bancos centrales en esta materia es cómo va a cambiar la manera en que los bancos centrales cumplen su rol típicamente asociado a la estabilidad de precio y a la estabilidad financiera entonces esa es la primera pregunta la verdad es que estamos enfocados en analizar esa pregunta de cómo va a cambiar nuestra labor la existencia o el desarrollo de un nuevo sistema de pago la segunda pregunta muy importante es bueno de desarrollarse un sistema de pago alternativo cuál rol debería jugar qué rol debería jugar el banco central ahí en el sistema actual el banco central participa directamente en la operación del último eslabón del proceso de pago el proceso que se llama de liquidación y en conjunto con otras instituciones regula el resto del funcionamiento para que estos registros verdad que son los depósitos se cambien de manera eficiente segura y además tratando de incentivar la innovación muchas de las cosas que mencionó Solange y Mario hace un rato justamente apuntan en esta dirección sin embargo cuando aparece un sistema nuevo hay que reconocer que mucha de la labor o de las cosas que los bancos centrales hacen en el sistema actual se originaron hace muchos años atrás y han de alguna u otra manera ido evolucionando de la mano con la evolución del sistema financiero pero nada dice que haya que necesariamente replicar la misma forma de trabajar con un sistema nuevo que parta de cero por decirlo así y por lo tanto una pregunta relevante y es la segunda pregunta que está enfocado este grupo de trabajo al que me voy a referir un poco más adelante es justamente tratar de investigar cuál es el rol más adecuado para el banco central de desarrollarse un nuevo sistema de pago acá obviamente hay dos posiciones extremas una parte se puede regular por otra parte se puede participar mediante por ejemplo la emisión de CBD y por cierto existen un montón de alternativas intermedias regular parte del proceso participar en una parte y no en el total etcétera ahora el diseño de una moneda digital de banco central va a depender crucialmente de cómo se responda esta pregunta que básicamente quiere decir qué rol va a jugar el banco central o jugaría el banco central en este nuevo sistema la próxima en este contexto uno puede imaginar o la literatura o la discusión internacional ha imaginado las siguientes posibilidades para la emisión de una moneda digital de banco central en primer lugar hay que decidir si esa moneda va a estar disponible para el público en general o solamente para las instituciones financieras de estar disponible solo para las instituciones financieras este CVDC jugaría un rol muy similar al dinero electrónico que hoy día ya emite el banco central y que se llama receta bancaria es un dinero electrónico verdad que solamente es utilizado por los bancos en sus transacciones mutuas a través del sistema LBTR pero nada dice que no sería útil también tener un activo financiero alternativo que funcione como moneda digital mayorista más interesante creo yo para la discusión de hoy es la posibilidad de generar una moneda digital de banco central que esté disponible para el público en general y aquí a su vez hay dos grandes alternativas y también por cierto alternativas entre medio una manera es replicar lo que hacen los bancos comerciales pero desde el banco central hoy día como les mencioné el dinero electrónico es básicamente depósitos que las personas tienen en los bancos comerciales una alternativa para generar dinero digital de banco central dinero minorista para todas las personas es justamente permitir abrir cuentas a las personas en el banco central y que paguen verdad así como pagan con las cuentas corrientes o a la vista en sus bancos comerciales también lo podrían hacer desde una cuenta del banco central alternativamente uno puede pensar en dinero de banco central que es más parecido a un billete en el sentido que es un activo pero el el electrónico llamamos tokens que se puede traspasar entre un agente y otro de manera electrónica en ese mundo no necesariamente las personas tienen que tener una cuenta en el banco central pero si necesitan tener una billetera donde una billetera electrónica donde acumular estos tokens verdad emitidos por el banco central y hay que generar un mecanismo para que esos tokens puedan ser traspasados de una billetera a otra por cierto hay soluciones híbridas donde el banco central puede generar estos tokens pero distribuirlos a través del sistema financiero actual u otro ente privado y la verdad que todas estas alternativas tienen pros y contras que hay que evaluar detenidamente próxima slide esta me la voy a aceptar porque creo que repite lo que ya dije ¿verdad? y con esto creo que era la tercera pregunta que les decía yo que era central al momento de analizar la decisión o la conveniencia de emitir o no dinero digital de banco central y tiene que ver con que la emisión de dinero digital de banco central tiene implicancia en áreas que trascienden con mucho a veces las competencias facultades y objetivos del banco central las motivaciones para emitir dinero de banco central trasciende como les digo los propios objetivos de estabilidad financiera y estabilidad de precios que son típicamente las labores que hace un banco central es cierto es cierto ¿verdad? que mediante la emisión de dinero digital de banco central se puede lograr un sistema de pago de medio de pago más diverso más resiliente más eficiente etcétera pero también hay otras razones que muchos que muchos países se han dado para generar o para emitir este tipo de moneda en primer lugar por ejemplo el caso sueco es muy interesante en países donde el efectivo ha ido desapareciendo y por lo tanto ha ido desapareciendo el único dinero emitido por el estado por decirlo así emitido por el banco central hay una sensación de que el acceso a dinero emitido públicamente es un bien público que el estado está obligado a entregar no sólo como una obligación de bien público sino también incluso porque podría ser parte de la identidad nacional el tener una moneda propia ¿verdad? y que se use pero hay otros elementos también importantes claramente esta tecnología y la emisión de dinero digital de banco central puede ser un importante vehículo para promover la inclusión financiera un objetivo ¿verdad? que está dentro de los objetivos del banco central pero que claramente trasciende al banco y es parte de los objetivos de muchas otras instituciones incluso podría ser también facilitar las transferencias fiscales el cobro de impuestos el pago de transferencias etcétera cosas que obviamente son importantes para otras áreas en ese sentido ¿verdad? una una tercera patita digamos de lo que está trabajando este grupo tiene que ver con cómo incluir en el debate no sólo al banco central sino también a otras instituciones del estado e incluso del mundo privado que están de una u otra manera afectadas por estas innovaciones próxima slide entonces en este contexto el banco central como les mencioné yo armó un grupo de trabajo que tiene como objetivo analizar el problema y uno podría pensar contestar en términos generales estas tres preguntas por cierto no somos los únicos esto es algo que es cada vez más común en los bancos centrales del mundo especialmente en aquellos más desarrollados porque el problema si bien no inminente claramente la posibilidad de que se arme este sistema de pago paralelo es alta y podría ocurrir en un tiempo no tan largo de hecho diría yo que la gran diferencia o el gran empuje que los bancos centrales sintieron para entrar con fuerza en este tema fue cuando Facebook con su moneda que entonces se llamaba Libra que ahora se llama Diem decidieron entrar con fuerza en este mercado y eso creo yo que es bien significativo por lo siguiente mientras el único problema era Bitcoin como mencionaba Solange era difícil pensar por sus características que esto fuera transformarse en una moneda usada comúnmente en un medio de pago relevante sin embargo cuando uno considera que lo que la gente usa para pagar es principalmente aquello que le da más tranquilidad seguridad y que le sale fácil cuando se introduce en este mercado empresas gigantes como Facebook que además tiene una gran orientación hacia el mercado a hacer productos que la gente le gusta usar que son atractivos la posibilidad que nuevos medios de pago alternativos surjan se acrecienta y es muy grande y lo que sí sabemos es que en los últimos años ha habido mucho interés especialmente de empresas tecnológicas muy grandes de entrar con fuerza en este mercado y por lo tanto creemos que la posibilidad de que esto ocurra no es tan remota como se pensaba hace algunos años atrás muchos bancos centrales lo piensan así y por eso estos grupos de trabajo se han ido creando en muchas localidades próxima slide ahora muy cortito de qué se trata este grupo de trabajo más en concreto bueno este es un grupo de trabajo que fue creado por el consejo del banco está constituido por algunos consejeros por autoridades de las distintas áreas del banco porque es un tema muy transversal que involucra distintas áreas el consejo y el presidente me encargó a mí liderar este este equipo yo se lo agradezco mucho porque es un tema que me fascina y es muy es muy interesante y nos puso objetivos verdad el consejo puso objetivos bien amplios pero eso sí están dentro de estas tres de estos tres tres preguntas pero sabemos verdad que tiene implicancia y ramificaciones hacia muchos lugares por lo tanto va a terminar generando algunas orientaciones en distintas áreas medio de pagos minoristas mayoristas transfronterizo medio de pagos digitales criptoactivos como se ha comentado y quizá el plato más fuerte es la conveniencia o no de emitir una moneda central de banco central y cómo hacerlo la última slide por favor que en concreto verdad lo que está en el en el en el horizonte es escribir un documento que típicamente se llama en la en la jerga de banco central un white paper donde se propone un marco de acción para los próximos años con los que contiene los objetivos estratégicos en esta área y algunas líneas de acción y los resultados que esperaríamos avanzar si todo sale bien tenemos la intención de aprobar y publicar este informe a fines del primer semestre del próximo año muchas gracias presidenta creo que con esto cierro mi presentación muy bien presidenta con eso solo queda cierto volver atrás ver que en este en lo que se refiere a los medios de pago es cierto nuestra motivación tiene que ver con la importancia que estos tienen para las personas y para el funcionamiento de la economía hay avances tecnológicos que están generando el desarrollo de nuevos medios y oferentes de pago incluso al punto de generar nuevas alternativas como lo explicaba Alberto dentro de esto los pagos instantáneos son una alternativa al sistema de pagos con tarjetas que hoy día es cierto podríamos integrar en sus distintas plataformas aumentando la eficiencia y la competencia en el sistema de pagos minoristas para eso estamos buscando promover el uso de pagos instantáneos con una partiendo de la base que hoy día existe hay activos digitales que pueden ser usados como medios de pago y el proyecto de ley de FinTech nos da atribuciones para regular aquellos que son más similables al dinero electrónico y por último vamos a publicar este documento de política white paper sobre que incluye el tema de las monedas digitales de Banco Central a comienzos del próximo año así que estamos bien activos en todas las dimensiones de de esta de esta agenda y de estas innovaciones tecnológicas pero también como bien lo ilustraban las presentaciones de Solange y Alberto también pensando desde siempre desde lo que son las responsabilidades que nos ha asignado la ley como Banco Central muchas gracias presidente con eso quedamos disponibles para las preguntas comentarios de la comisión gracias presidente le ofrezco la palabra a mis colegas ¿qué hacemos con la criptomoneda? gracias por la propuesta creo que es como directo al mentón no nada de mentones ¿qué hacemos? ¿qué opinión hay sobre la criptomoneda como se entiende mundialmente? estas que circulan la que optó países centroamericanos recientemente las que circulan que generan una complicación es importante conocer la opinión del Banco Central en Chile en esta materia porque entiendo que otros bancos centrales y otras jurisdicciones tienen que enfrentar este tema o como lo han abordado que son aquellas que están si usted quiere fuera del sistema tradicional de medios de pago más centralizado incluso aquellos con algún grado de respaldo financiero que creo que ahí tenemos un desafío y que ciertamente la ley que está en el Congreso creo que no abarca o no comprende entonces la pregunta es si porque la ley no lo comprende o no lo abarca y nosotros no lo regulamos eso nos deja indemnes e inmunes a ese problema o algo que se puede dar de todas maneras y cómo se puede procesar eso por eso dije yo que pasa con la criptomoneda gracias mi comentario era justamente está bien está bien y se agradece lo económico mi comentario a su pregunta era justamente por eso porque la gran preocupación y me gustaría que el senador Coloma que era uno de los más interesados en esta sesión pudiera precisar la idea de esta sesión era ver qué hacíamos con la criptomoneda cómo enfrentamos este tema que es un tema que está en el mundo entero ustedes han visto lo que ha hecho China recientemente y obviamente en la presentación que es una muy buena presentación presidente falta saber qué hacemos con la criptomoneda cuál es la mirada del ente regulador de la moneda tradicional ¿no es cierto? de este tema que no logré yo encontrar en la presentación pero por eso dije lo que dije Ricardo porque creo que es la es la pregunta ¿no? el senador Coloma gracias presidenta la verdad es que no fui yo quien planteó la reunión pero siempre la vi con entusiasmo porque creo que fue el senador García entonces si fue el senador García sí pero yo aprovecho el minuto que tenemos después tenemos otro tema digamos muy brevemente yo entiendo que nos dieron una buena una buena descripción de la situación objetiva que existe hoy día en el mundo respecto de las cadenas de pago que va mucho más allá del tema de las criptomonedas y ahí yo obviamente vi una una visión un poco reluctante así se me ocurre definirla por las complicaciones por las complejidades por los desafíos que tiene también me gustaría un debate que se inicia lo dijo el consejero lo dijo al final que la idea es discutirlo debatirlo tanto esto como otras fórmulas que el banco central podía asumir en un rol en un mercado financiero respecto de esta realidad que aparece a mí si yo pudiera tratar de tener el temor voy a plantearlo voy a definirme yo mismo a no interpretar a nadie si yo el temor al tema de la criptomoneda es más por la seguridad o inseguridad que eso supone aspecto de los medios de pago en términos que como hay una variedad además porque hay varias no hay una algunas pueden uno pensar digamos que representan valor que al final pueden dejar de tenerlo y eso genera una suerte de scratch financiero muy delicado alternativa uno o alternativa dos al no tener un cierto control sobre voy a definirlo de forma mía la masa monetaria dentro de un país como hoy día algo lo tiene lo tiene el banco central eso podría generar procesos de inflacionario por ejemplo o deflacionario depende como ocurra en términos muy complejos entonces a mí lo que me yo entendí bien la o sea me encontré bien completa la presentación que nos da un cuadro que nos exige entender que esto va mucho más allá que la criptomoneda pero como la criptomoneda es un tema bien bien actual y como yo veo una actitud un poquito de mucho cuidado por eso la defino como reluctante lo que me gustaría definir bien es cuál de las alternativas o la A o la B a usted le inquieta más digamos para tener un cuadro más completo de lo que esto significa perdonen pero justo dijo criptomoneda y se cayó la luz acá en el senado y se desconectó mi equipo me tuve que meter por el por el notebook así que me perdí parte de la eso son las inseguridades propias de la criptomoneda no hay un respaldo no hay nada bien presidenta bueno o sea es cierto que en la presentación no hay no hay un desarrollo extenso del tema de las criptomonedas pero si está tratado especialmente entre las láminas 26 y 29 y como se explica ahí bueno una característica cierto de lo que llamamos criptomonedas como el bitcoin o el ethereum es que es que son unidades que no se no son emitidas ni cuentan con el respaldo de ningún ente soberano cierto ni tampoco tienen un valor intrínseco derivado de su emisión se emiten a través de un software con reglas predefinidas y se caracterizan también por el anonimato de las transacciones entonces en el fondo hay dos características de las llamadas criptomonedas que las hace difícil de identificar en una o tratar en una agenda de medios de pago o razones por las cuales cierto hay entes reguladores que no las tratan como medio de pago y en fin también se ha llegado a otras regulaciones aún más restrictivas como las que se acaban de anunciar en China o sea a diferencia de lo que ocurre con una moneda fiduciaria las criptomonedas en general están emitidas en una oferta fija y por lo tanto su valor puede ser extraordinariamente volátil eso lo vemos cierto porque todos los días vemos en la en la prensa referencia cierto a que tal o cual criptomoneda subió 10% 15% cayó 20% en un día entonces por supuesto en una unidad que tiene ese grado de volatilidad la la posibilidad de utilizarla como un medio para efectuar transacciones es mucho más difícil porque por supuesto el poder de compra de esa de esa unidad es mucho más volátil por eso en relación a lo que son las características habituales que definen al dinero las funciones que cumple el dinero depósito de valor unidad de cuenta medio de intercambio es cierto normalmente las criptomonedas particularmente respecto de el medio de intercambio son más son mucho más débiles y son equivalentes a usar cualquier otro bien para efectuar un intercambio un bien que puede tener variaciones muy grandes en sus precios y la otra característica que tienen las criptomonedas es que es el anonimato de las transacciones que es lo que ha llevado muchos casos a plantear dudas críticas o regulaciones provenientes de la legislación contra transacciones ilegales ahora cuál es la diferencia de esto con las stable coins la diferencia con las stable coins es que independientemente de cómo se emiten estas tienen un respaldo en monedas de en alguna otra moneda o algún otro activo que le da estabilidad en el tiempo puede ser una canasta de monedas de distintas partes del mundo puede ser no sé el día mañana puede ser oro puede ser algún otro bien que tiene ese valor más estable entonces esa es la diferencia cierto con los stable coins respecto de las monedas virtuales y también el hecho de que normalmente las stable coins tienen alguna entidad o conjunto de entidades detrás que las emiten entonces en esas circunstancias para efectos de la autoridad monetaria que busca regular cierto regular la cantidad de dinero en la economía así así como regula el dinero electrónico que crean los bancos comerciales a través de cierto a través de reservas técnicas a través de reservas sobre los depósitos etcétera también pueden regular las stable coins en términos del capital que está detrás de esas monedas pero difícilmente podrían hacerlo respecto de las monedas virtuales entonces por esa razón en el proyecto de ley sobre fintech las monedas virtuales no es que se excluyan no es que se ignoren sino que en ese proyecto se tratan como activos financieros que es lo que está resumido en la lámina 29 donde se le asigna no al banco central sino que a la CMF la responsabilidad por regular las actividades que se realizan con esos activos por lo tanto pasan a ser equivalentes no a dinero pero si algún otro activo o bien que se use que se intercambie entre las personas y ahí en esa lámina está una síntesis de las características de estos activos virtuales para efectos del proyecto de fintech no sé si Solange quiere elaborar un poquito más sobre esto pero en el fondo el punto es ese que se trata más bien como un activo antes como un medio de pago y por esa razón entonces caen bajo la responsabilidad de la CMF en lugar de hacerlo bajo la responsabilidad del Banco Central plan plan si presidenta por su intermedio no solo complementar lo que comenta el presidente en términos de que el consejo de estabilidad financiera hace algún tiempo atrás justamente emitió un comunicado haciendo referencia a las criptomonedas y los riesgos que justamente tiene que ver con la con la volatilidad de este tipo de instrumentos entonces si bien hoy día si se aprobase esa ley pasan al marco de regulación como decía yo de conducta de mercado como instrumento de inversión va a ser importante también en términos de la comunicación al público de los riesgos inherentes a este tipo de instrumentos por la volatilidad que estos tienen pero ese sería el carácter que se le estaría dando en el proyecto de ley a las llamadas criptomonedas que tendemos no usar mucho ese término usamos más criptoactivos justamente para hacer la distinción de que no son monedas hemos tendido a ser cuidadosos a lo mejor por eso la falta del término en la presentación genera también algo de confusión tendemos a no usar el término criptomoneda en general eso ok alguna otra palabra comentario pues tenemos que ver otro tema en la comisión si no hay más comentarios le agradecemos al presidente a todo su equipo el haber participado con nosotros muchas gracias muchas gracias presidenta y bueno con seguridad vamos a volver a tratar este tema probablemente cuando llegue el proyecto de ley de fintech al senado así que mientras tanto vamos a seguir avanzando en nuestros proyectos para poder informar a la comisión la instancia más inmediata que tenemos va a ser la presentación del informe de estabilidad financiera en noviembre ok muchas gracias presidente José Lancha Alberto Gabriel muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias como está ministra muy buenas tardes ya muy buenas tardes presidenta saludo a todos los integrantes de la comisión y espero que el senador Ricardo Lago se encuentre bien y compuesto con su accidente que le mandamos todos cariño mucho muy bien muchas gracias aquí estamos bien vamos a ver en el congreso arreglándola vas a ir de nuevo arreglándola pero con más cuidado pues en ahora fue víctima fue víctima el problema no son las bicicletas son las motos el problema son la gente los vehículos que no respetan las normas de tránsito así es así que le mandamos un saludo cariñoso muchas gracias oiga ministra presidenta tenemos aquí según la última comisión que lo acordamos una pequeña presentación que pidió la comisión primero para conocer efectivamente cuál es el gasto climático que se realiza actualmente y cómo se puede dar solución a la inquietud manifestada por la comisión de establecer la obligación de que el gasto climático del estado verdad sea presentado la comisión de hacienda ha hablado este informe anual que se entregue previo a la discusión del presupuesto para que el congreso pueda justamente discutir y analizar el gasto climático del estado así que si usted quiere presidente yo puedo compartir y si me dejan convertir pantalla y mostrar la presentación no 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 Estoy aquí con el ingeniero a cargo de esto, perdón de que lo puedan nos vamos a conectar de nuevo para que se pueda ver la presentación me dicen ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Se oye? Yo escucho pero no sé qué pasa con la ministra Yo te escucho aquí pero lo que tenemos la ministra Ahí se nos fue, ahí volvió Ahí volvió Vuelve ¿Quién canta? ¿Quién canta? Está ahí dicharachero Está muy golpeado Está muy golpeado, presidente Estoy aniquilado Está desarrollando otras competencias ya que no puedo andar en bicicleta Ya, ministra Ahí está su presentación Perfecto Ahí está la presentación Muchas gracias, presidenta Disculpe la demora Ya Básicamente lo que Lo que vimos en la presentación pasada en que se ha analizado esta comisión es que básicamente lo que ha pedido la ciencia para que el incremento de temperatura no supere los 1,5 grados Celsius es la necesidad de alcanzar la carbono-neutralidad a más tardar al año 2050 El 55% de la reducción de emisiones que se necesita para alcanzar la carbono-neutralidad a nivel global viene de cambiarse a las energías limpias Sin embargo el otro 45% solamente se puede conseguir cambiando la forma en que producimos y consumimos Esto implica que alcanzar la carbono-neutralidad requiere una transformación que es transversal y que es profunda Chile se comprometió con este objetivo de la ciencia y estableció que por ley nosotros estableciéramos la meta de alcanzar la carbono-neutralidad y resiliencia a más tardar al año 2050 como pie de la ciencia estableciendo una gobernanza climática y los instrumentos de gestión climática ¿Cuáles son estos instrumentos? Todos los instrumentos necesarios para lograr la mitigación todos los instrumentos necesarios para lograr la adaptación de nuestro país al cambio climático y todos los instrumentos financieros necesarios para poder hacer funcionar justamente la ley y el cumplimiento de la meta Estableció también en la ley el sistema de monitoreo de reporte y de verificación que se tiene que hacer anualmente de los avances de las medidas que se han solicitado que permita garantizar el cumplimiento efectivo de las metas impidiendo que sea una ley muerta que sea una meta sino que efectivamente tiene un sistema de monitoreo reporte y verificación y además estableció un sistema que permitiera actualizar no solamente las metas sino que los planes y las acciones en base a los principios que establece esta ley principalmente que lo referme a los principios de costa de efectividad que va cambiando en medida que se desarrollan las nuevas tecnologías y los principios de equidad y justicia climática en base a eso la ley entonces tiene estas cuatro partes que es la meta que son todos estos instrumentos la ANC la estrategia climática la estrategia financiera los planes sectoriales de mitigación y adaptación los planes de acciones regional después un sistema nacional de monitoreo reporte y verificación que es bien grande y completo no voy a entrar en detalle y después la letra D todo el sistema de actualización regular justamente de todos estos instrumentos y acciones en base al principio de costa de efectividad y equidad y justicia climática ¿cómo se financia esto? que era la pregunta verdad de esta comisión bueno hay dos áreas que se tiene que financiar primero es el financiamiento de toda la elaboración y actualización tanto de la gobernanza como de los instrumentos de gestión climática de todo el sistema de monitoreo reporte y verificación que verdad vimos bastante extenso y tiene una serie enorme de instrumentos que permite justamente hacer el seguimiento esto y el cumplimiento de estas metas y estos instrumentos y tercero de la forma de actualizar estas metas estos planes y estas acciones verdad de manera periódica en base a verdad las medidas y las nuevas tecnologías la mayor costo de efectividad y siempre con el principio de equidad y justicia climática y participación ciudadana ¿con qué plata esto se hace hoy en nuestro país? bueno esto hoy en nuestro país se hace con un presupuesto que anualmente es en torno a 150 millones de pesos que están en el Ministerio del Medio Ambiente en el Departamento de Cambio Climático que es el que está a cargo de liderar y de realizar todos los instrumentos que hemos hecho verdad desde que se ha iniciado la acción climática en Chile que estamos hablando desde el año 2008 y acentuado después de la firma del Acuerdo de París el año 2015 y particularmente el año ya a partir del año 2019 con la COP el financiamiento del Estado se complementa con financiamiento internacional que ha habido en esta materia y que se incrementó efectivamente por la COP y que aproximaba 3.300 millones y que nos permitió hacer una cantidad importante de otras cosas financiamiento al cual el Estado de Chile ya no puede acceder a este financiamiento internacional porque como país graduado de la OCDE ya no somos un país afecto ayuda internacional en esta materia entonces ¿qué es lo que hace la ley marco de cambio climático en términos de financiamiento para la elaboración y actualización de todas estas temáticas? Es establecer un presupuesto anual de 5.764 millones de los cuales el 45% es decir 2.700 millones son para el Ministerio del Medio Ambiente que es muy fuerte además en estos primeros años y después en régimen 3.414 millones nuevamente 45% para el Ministerio del Medio Ambiente permitiéndonos pasar de la realidad actual ¿verdad? que es de 150 millones a esta cantidad que nos permite financiar toda la elaboración y actualización ahora ¿cómo se finanza la implementación de la acción climática? que como vimos es completamente transversal vaya mucho más allá del Ministerio del Medio Ambiente que no ejecuta en el territorio los recursos sino que a través de todos los ministerios y que se va cambiando todos los años porque efectivamente es una transformación total la manera de que nosotros producimos consumimos etc. entonces la implementación de la acción climática con mitigación y adaptación tiene que ver con inversión pública anual del Estado con inversión privada ¿verdad? también y con fondos internacionales que permiten acelerar esta transformación la ley lo que hace ¿verdad? es obligar una serie de herramientas financieras y esta Comisión de Hacienda pidió ¿verdad? una modificación a la ley para que se incorpore obligatoriamente ¿verdad? que el Ministerio de Hacienda deba elaborar y presentar al Congreso anualmente un informe de la inversión pública climática del Estado o sea sabemos cuánto está justamente invirtiéndose año a año en mitigación y adaptación al cambio climático de manera de poder ir viendo ¿verdad? esto también después en la discusión presupuestaria ¿hoy cuál es el financiamiento climático para la implementación que tenemos actualmente? así como para la elaboración de los instrumentos teníamos 150 millones en el Ministerio del Medio Ambiente ¿verdad? más los fondos internacionales que conseguíamos para esto hoy en el término de implementación de la acción climática en el año 2021 tenemos 2.600 millones de dólares para la implementación de la acción climática tanto en mitigación como en adaptación ¿qué son estos? son los recursos que hay para los proyectos que permiten dar cumplimiento tanto a nuestra NDC actualizada que son nuestros compromisos climáticos al 2030 que hay una serie de verdad de esos compromisos y también que estos proyectos cumplen con la clasificación de la CDI que es la Climate Bond Initiative que es la que determina cuáles son proyectos que cumplen los estándares climáticos necesarios para alcanzar los objetivos planteados estos proyectos en el caso de este año 2021 son proyectos mayoritariamente de adaptación de seguridad y eficiencia hídrica de riego tecnificado de agua potable rural de recarga de acuíferos de resiliencia de borde costero de puente resiliente a los impactos del cambio climático también una segunda arita muy importante todo lo que tenga que ver con ciudades sustentables viviendas sustentables con ahorro de eficiencia energética edificación sustentable transporte limpio ciclovías parques urbanos etcétera y las soluciones basadas en la naturaleza que es una parte muy importante de nuestra ruta la carbono neutralidad que tiene que ver con forestación sustentable sistemas de prevención de incendios etcétera esos son los presupuestos de inversión pública que hay este año también se estableció los bonos verdes soberanos que son los recursos que toma el país a nivel internacional para hacer proyectos de acción climática certificados por la CBI por la Climate Boninitiative que mayoritariamente entre el año 2019 y 2021 Chile adquirió esta deuda soberana para proyectos verdes climáticos por 7.700 millones de dólares para transporte eléctrico para edificación sustentable y eficiencia energética y el tercer día de financiamiento para la implementación de la acción climática tiene que ver con fondos internacionales del Fondo Verde del Clima ¿verdad? del Fondo para Adaptación que se han ido para bosque y manejo sustentable reforestación etcétera para proyectos de energías renovables como por ejemplo el Espejo de Tarapacá que ahí fue 60 millones de dólares con proyectos de adaptación para la agricultura en el caso de O'Higgins 10 millones de dólares aumentos de adaptación para la pesca artesanal de las caletas 2,5 millones de dólares proyectos de resiliencia para aluviones en Antofagasta por 5 millones de dólares y para buses eléctricos 6 millones de dólares que se suman a los 89 millones de dólares en términos de manejo eso es lo que hay para la implementación de la acción climática en nuestro país esto ha convertido a nuestro país en nuevos países que lidera la inversión para la implementación de la acción climática en el país pero como muy bien ustedes señalaron nosotros tenemos que no solamente financiar y estaba muy bien yo creo que es un tremendo punto levantado en esta comisión que se financien todos los instrumentos de gestión climático y la estrategia financiera pero tenemos que avanzar más entonces el proyecto de ley ¿qué es lo que hace en términos de financiamiento a la acción climática? el proyecto de ley actualmente obliga al Ministro de Hacienda a elaborar esta estrategia financiera obliga también a que todos los ministerios sectoriales en sus planes sectoriales de mitigación y adaptación especificen sus instrumentos de financiamiento que permitan cumplir con cada una de las acciones que ellos establecen en sus planes sectoriales que son los que les permiten cumplir las metas que establece el Ministerio del Medio Ambiente en la estrategia climática de largo plazo después establece también el proyecto de ley la obligación de desarrollar los mecanismos de carácter fiscal o de mercado que permitan movilizar la acción climática privada y esto es tremendamente importante como vimos en esta transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima necesitamos movilizar también al sector privado y para eso establece mecanismos como los sistemas de compensación de mercado de carbono el sistema de donaciones etcétera y esto se suma a todo lo que son la obligación que establece el proyecto de ley marco de cambio climático de establecer la obligación del sector privado de las instituciones financieras tanto las administraciones de fondos de terceros y de carteras individuales como también a las administradoras de fondos de pensiones de hacer informes de riesgo climático es decir la obligación de reportar los impactos ambientales de cambio climático de todas sus carteras así como también la incorporación del cambio climático en la estrategia en su gobierno corporativo y en la gestión de riesgo y decisiones de inversión que realizan justamente estos administradores de fondos de terceros y administradoras de fondos de pensiones por lo tanto toda la inversión privada también empieza a incorporar el cambio climático en las decisiones de inversión entonces ¿cuál es la solicitud de la comisión de Hacienda ¿verdad? realizada y que se discutió en las sesiones pasadas? que se requiere información transparente y anual que se reporte al Congreso sobre cuál es la inversión climática del Estado año a año o sea que está muy bien ¿verdad? como decíamos todas las herramientas climáticas generadas y el financiamiento que se establece para el desarrollo de los instrumentos de gestión climática la gobernanza los sistemas de monitoreo su revisión etcétera pero tenemos que ir viendo año a año la comisión de Hacienda señala cuál es la inversión climática de la implementación que se va generando tanto en mitigación como en adaptación que este informe que verdad elabore el Ministerio de Hacienda se presente previo a la discusión anual del presupuesto y que verdad esta sea se puede hacer utilizada como un insumo para analizar la asignación del presupuesto en base a eso tengo una propuesta que hacerle a la comisión y que en base a cómo está el proyecto que se pudiese establecer una indicación al proyecto que modificara el proyecto de ley marco de cambio climático por parte de esta comisión y que estableciera expresamente la obligación de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda de elaborar anualmente justamente este informe del reporte que cuenta de la inversión con incidencia en cambio climático del año calendario anterior con especial énfasis en la adaptación dicho informe será parte del informe del reporte anual de acción nacional de cambio climático y verdad que este informe sea presentada cumpliendo todas las metodologías internacionales reconocidas a nivel internacional para que cumpla el estándar y que sea un insumo para analizar la asignación de recursos públicos en esta materia de manera de evaluar la inversión climática realizada y así como también la que queremos realizar anualmente la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente dé cuenta de dicho informe a las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional durante el mes de septiembre de cada año es decir antes de la discusión presupuestaria y que los presidentes de dichas comisiones citen una sesión especial conjunta para dichos efectos esto además de la posibilidad de poner un artículo transitorio que establezca verdad que se presente este informe de inversión climática verdad conforme a lo establecido en este artículo en el mes de septiembre siguiente de la entrada en vigencia de la ley o subsiguiente si hubieran transcurrido menos de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley de manera que quede así recogido la obligación del Ministerio de Hacienda de presentar este informe anual de acción climática con esta modificación propuesta se podría entonces contar con una ley que no solo tuviera financiamiento para la gobernanza los instrumentos de gestión climática y el sistema nacional de monitoreo reporte y verificación que permita cumplir con las metas planteadas sino que también con un sistema transparente y obligatorio para el Estado verdad de la inversión pública en la acción climática anual que se informe anualmente al Congreso previo a la discusión del presupuesto así como un sistema de reporte al Congreso del cumplimiento de las metas de cada ministerio y de un sistema de sanciones que garantice el cumplimiento de las metas establecidas para que Chile sea así efectivamente un país carbono neutral y resiliente al clima eso es un poco una propuesta que traemos a la comisión para su discusión y entendiendo en base a las conversaciones y el análisis hecho por esta comisión y el punto levantado podamos entonces contar con una mejor ley marco de cambio climático para Chile muchas gracias ministra le ofrezco la palabra a los colegas si no si les parece yo la verdad que vi la escuché a la ministra atentamente vi la presentación y la verdad es que sería muy importante poder consignar en el articulado del proyecto ministra idealmente en el artículo octavo un nuevo inciso tercero que señale que todas las medidas de mitigación de los distintos planes sectoriales que se presenten vayan al consejo ministro que vayan perdón al consejo ministro cuenten con un informe financiero yo creo que eso podría dar mucha más solidez y robustez a este proyecto de ley y más certeza a la hora de establecer que esto es digamos con todo el respaldo y el compromiso del gobierno del estado digamos que el gobierno del estado en cada una de las acciones que emprenden colegas senador lagos senador coloma no entendí mucho lo que este planteó perdón que se consigne en el artículo octavo vale decir no un artículo transitorio porque lo que nos ha presentado la ministra es más bien son informes no hay un compromiso real de acciones concretas sino que informar como los típicos informes que nosotros tenemos cuando discutimos la ley de presupuesto que cuando no logramos meter un artículo porque no tenemos el respaldo del ejecutivo al final termina todo en informes y lo que yo digo es que podríamos tener un artículo un inciso nuevo un inciso tercero nuevo en el artículo octavo que diga que todas las medidas de mitigación ya de planes sectoriales que se presenten al consejo de ministro vengan con informe financiero vale decir no un informe posterior sino que a priori cuando las cosas se presentan vayan con el informe financiero de lo que eso significa desde el punto de vista del compromiso de mitigación específico no sé si me explico muy mal o no se entiende claro está claro solo solo una muchas gracias presidenta sí entiendo solamente como para para digamos aclarar cómo se hacen los planes de mitigación los planes de mitigación tienen medidas verdad de inversión del sector público pero sobre todo movilización y normativa que permiten movilizar la acción climática por lo tanto un informe financiero nos puede colocar por ejemplo cuánta plata se va a invertir en nuevas centrales de energías limpias esa inversión la hace el sector privado privado uno pone una normativa que lo que hace es justamente inmovilizar esa acción del sector privado pero la verdad es que los planes lo que tienen son metas y le da a los ministerios la obligación de establecer instrumentos para movilizar la acción climática por ejemplo el ministerio de energía hace la ley 20 digamos de energía renovable etcétera pero no tiene un informe financiero de cuánto cuesta cada planta que se va a construir establece las medidas para movilizar y por eso creo que es un aporte muy importante lo que se señala y planteó esta comisión que lo que ellos quieren ver es año a año cuánto se está invirtiendo realmente en esto así como también cómo vamos avanzando en la reducción de emisiones y en el cumplimiento de las metas establecidas para cada plan sectorial en ese sentido si bien los planes de mitigación y como están establecidos en el proyecto de ley también lo de adaptación tienen todo el sistema de evaluación de las instrumentos de las herramientas pero no tiene todos los recursos porque nuevamente como hemos dicho estos van a ir cambiando año a año a través de la adopción que se van haciendo de las mejores tecnologías existentes y que se van modificando año a año por lo tanto no es factible que se presente en un plan que se presenta a cinco años que se presente un informe financiero los planes de mitigación y los planes de adaptación se hacen cada cinco años que tenga un informe financiero de todas las medidas que se van a hacer en el plan porque no son medidas en su totalidad que sean de inversión pública sino que son herramientas para convertir la inversión entonces lo que sí es que actualmente no se puede ver y eso creo que es un tema bien importante no se puede ver cuál es la inversión que se hace en todas estas medidas por lo tanto lo que creo que es un avance muy importante es poder generar oye cuánto se está invirtiendo anualmente por ministerio que sí ejecuta verdad las acciones en medidas que dan cumplimiento a su plan efectivamente a su plan sectorial y a sus metas sectoriales Presidenta Sí a ver yo estaba leyendo luego el senador Colón la propuesta de indicación etcétera lo que hay ahí en ese artículo 37 mejorado modificado mejor dicho y en el nuevo artículo sexto transitorio lo que hay yo entiendo es que se informa el mes durante septiembre antes de conocerse el presupuesto para el año siguiente qué es lo que ha ocurrido en materia de cambio climático en materia de enfrentarlo en distintas áreas eso no entiendo yo nos informan de eso yo esa parte me parece bien y es parte de lo que se ha pedido pero yo creo que era muy importante porque el presupuesto que se presenta días después si esto fuera así como está establecido días después vamos a conocer el presupuesto generalmente lo conocíamos por ahí por el primero el 2 de octubre el 30 de septiembre ahora el presidente Piñera innovó y lo presentó la semana antes pero dicho eso y ahí cuando hacemos el presupuesto entonces que fija las prioridades para el año que viene y tiene que venir el ministro a hablarnos de la tabla de Hacienda Pública y el grado de Ejecución y la tabla de Finanzas Públicas etcétera pero el presupuesto lo que hace cuando se presenta el presupuesto no hace un repaso exclusivamente de lo que ya se ajustó en qué se gastó puede ofrecer las prioridades del año que se va es de las prioridades que vienen entonces yo creo que esto habría que tratar de buscarle lo que yo quería o yo pensé en voz alta porque tampoco lo tengo muy elaborado pero cuando hablamos de la semana pasada que yo quisiera subirle el standing la importancia la relevancia la relevancia del combate del cambio climático de manera que cualquier autoridad junto con presentando sus prioridades el presidente de la república o la presidenta de la república va en cadena nacional voluntaria establece las prioridades y dice todas las puntades que tiene y no quiero ser está bien y bueno yo creo que hay un informe similar o un énfasis similar en el tema del cambio climático que yo siento que esto es de la mayor relevancia para nosotros como país como continente ¿para qué le explico usted? ¿para qué le explico? entonces por eso que no creo que es bueno pero insuficiente decir me van a informar en septiembre que es lo que hicieron durante el año que para mí es importante yo se lo valoro pero quisiera también ver que me consoliden días después en el presupuesto separadamente ¿qué vamos a hacer en materia de cambio climático el año siguiente? o sea como si hiciéramos este ejercicio ahora para este año y el que viene es como si ahora en septiembre usted o el Ministerio de Hacienda no hubiera informado cuáles fueron los proyectos de mitigación de adaptación de reparación nuevos marcos etcétera cuánta plata se invirtió sectorialmente etcétera y al mismo tiempo días después cuando se presente el presupuesto va a tener que venir usted nuevamente habría tenido que venir o el Ministro de Hacienda diciendo mire en materia de cambio climático exclusivamente y dissecta el presupuesto y nos pone una película de qué es lo que va a ocurrir el año 2022 en materia de cambio climático algunas cosas que son de largo aliento inversor se van a repetir seguramente porque pero bueno vamos a ver cómo van avanzando pero la idea y eso es lo que yo entendí con mis colegas con la senadora Rincón y senador Monte era relevar desde el punto de vista institucional la importancia de esta materia eso es lo que yo quisiera dejarle como planteamiento gracias gracias senador Lago senador Coloma ministra mejor escuchamos a todos y después y después senador Monte gracias yo no entendí un poco distinto el senador Lago puedo estar equivocado yo él me puede instruir yo puedo tratar de influenciarlo a ver si podamos llegar a un acuerdo razonable lo que nos explicó bien la ministra es que dentro de las múltiples cosas que nos explicaron si no no estamos partiendo digamos pero lo relevante para este efecto es que todo el tema del cambio climático y los fondos o los recursos que el Estado tenga para combatirlo no no es no van a ser aquellos que excluyentemente se incorporen en el medio en el medioambiente sino que contra eso lo importante es que tengan un montón de otro ministerio esta obligación y de eso hacer un una suma mucho más contundente y mucho más relevante donde tenga ese sello de que muchos ministerios tienen que hacer un esfuerzo particular en esta meta que la ministra ha planteado que es común del que no sube la temperatura de 1,5 grados Celsius en un periodo determinado y generar neutro carbono que no va a depender de muchos ministerios la duda planteada si yo comparto realmente creo que varios de los que pusieron en la los invitados estuvieron en esa línea que era lo correcto si la duda que se planteó y que era legítima por parte de algunos senadores yo la entendí como decir oiga pero cómo podemos tener una evaluación de cuánto es porque todo esto no sé si alguno de ustedes lo planteó con los senadores que esto de repente es medio se pone medio se difumina no parece claro digamos respecto de qué es lo que es qué y cómo poder medirlo para qué para que los presupuestos consiguientes o posteriores uno pueda tener una preocupación especial por el énfasis de los ministerios en este tema por eso que la propuesta de la ministra parece que exactamente lo que yo creo que es necesario quiero que es en el fondo que antes de la discusión presupuestaria que anualmente corresponde al parlamento uno pueda tener un informe completo de cuánto fue lo que efectivamente se vamos a decir se gastó se invirtió depende de la nomenclatura que se utilice el cuidado el enfrentar el tema del cambio climático en el conjunto de ministerios que ejecutaron el gasto y para ese efecto se le entrega a Hacienda porque fue lo que se había planteado esa obligación de hacer esa especie de compilado esa valoración mía pero puede ser otro entonces a mí pasan dos cosas primero que creo que la fecha es justamente la necesaria que es tenerlo en la víspera del presupuesto entonces uno puede decir mire el conjunto de inversiones o gastos del estado de Chile en función del cambio climático sumado los ministerios A, B, C, D, E según informe el ministerio de Hacienda fue X eso uno puede decir los resultados son Y creo que necesitamos ese X mantenerlo subirlo yo creo que nunca va a ser disminuirlo pero en términos de generar un mejor efecto así lo entendí yo por lo menos la naturaleza es la inquietud y que me parece correcta y creo que lo que hace el ministerio es dar curso a resolver esa inquietud específica que Hacienda tenga esa obligación de evaluar ese informe antes de la discusión presupuestaria donde uno pueda tener sea quien esté en el congreso sea quien sea el presidente saber exactamente qué es lo que cuál es el esfuerzo fiscal que se ha hecho en esta materia tan relevante así que a mí me parece que eso está eso es lo que de alguna manera se planteó y yo para hacer tanto lo considero bien resuelto pensé que Hacienda iba a ser un poquito menos dispuesto no por eso no por que no fueran no tuvieran buena disposición sino que una pega complicada y una pega enredada y una pega bien bien amplia pero a mí me parece que eso está bien diseñado esa es mi visión no sé si lo ayudo a don Ricardo digamos eso es lo que lo entendí su inquietud la vez anterior por eso yo creo que esto nos ayuda a despejar esa inquietud que era la central respecto a lo que a nosotros nos corresponde como comisión en este proyecto gracias presidente gracias senador Coloma el senador Montes desgraciadamente estoy entiendo que esta reunión era hasta las 3 yo estoy con otra reunión a esta misma hora pero quería decir primero a mí me parece que un avance en lo que estábamos discutiendo le veo cuál era el objetivo el primer objetivo que teníamos era poder hacer lo que dice el el senador Lagombeber o sea tener una visión de conjunto que está ocurriendo en esta área o sea eso es que no es solo de gasto es de objetivos cumplidos y el gasto ligado a esos objetivos yo el tema el tema de la evaluación lo veo más difuso yo creo que más bien una cuenta de proyectos porque la evaluación tiene que ver con el impacto que cada una de las acciones tiene los objetivos generales del plan ¿no cierto? del plan de y eso normalmente no se asume así en casi todo el resto del presupuesto no vemos las acciones con esa perspectiva quiero decirle que este es un cambio en el presupuesto vemos acciones por separado pero no vemos el conjunto de acciones de qué forma impactan en la calidad de vida de la niñez eso no lo vemos como tal vemos cada uno los objetivos con sus respectivos presupuestos y eso distorsiona bastante en otras áreas pero eso es otra discusión pero en este caso específico lo que queríamos es que se globalizara y se viera porque ¿qué ocurre cuando se reparte plata a todos los ministerios? cada uno tiende a vivir sus objetivos a su propia manera y no articulado en torno a un plan general que entiendo lo que aquí con este acuerdo con este ley marco eso es lo que se busca tener y por lo tanto la evaluación es ver el efecto global que tiene la acción de cada una de las partes y o sea a mí si fuera posible un momento de mejoramiento yo pondría un poquito más énfasis en la evaluación de tal forma que hay evaluaciones en estos niveles que señalaba en relación al tema del estatus de esto o sea yo me imagino vi que hoy día llegó don Germán con más colores pero lo que ocurre aquí es de que se dice que el Ministerio de Desarrollo Social presente algo y después que vaya a una comisión a verlo lo que hemos estado aquí un tiempo sabemos lo que significa esto de perder jerarquía a mí la verdad que me hubiera gustado verlo un poquito más como un informe con una bueno con un estatus dentro del debate nuevo sabemos lo que entregar esto a las comisiones claro tiene un valor se conversa pero no no se globaliza el presupuesto tiene hoy día un debate básicamente en los equilibrios fiscales y en segundo lugar en los ministerios y la acción de los ministerios lo que queríamos incorporar un objetivo que decir cómo vamos con el cambio climático cómo vamos estamos avanzando estamos aportando y probablemente también con los ajustes que hay que tener en el plan porque este plan va a tener que tener permanentemente ajustes como está planteado ligado a las platas pero mire yo no yo me voy a tener que ir pero me o sea si va a dar un tiempo va a incorporar algunas cosas yo incorporaría lo de las evaluaciones una evaluación aunque fuera en un reglamento posterior y en segundo lugar me parece muy importante que hay un informe global al conjunto de la sala y no solo a unas comisiones porque eso es lo que permite o por lo menos la comisión mixta que es una comisión también pero integradora invitando a los de la otra de tal manera que por lo menos sea un momento de debate más significativo en la discusión parlamentaria el cambio climático va a ser uno de los ejes de preocupación para adelante hoy día hablamos de empleo hablamos de inversión pero vamos a tener que hablar del cambio climático como un eje muy global y muy importante por eso yo creo que ayudaría no sé cuál sea lo que se va a decidir le dejo mi voto a Ricardo Lagos Beber que aunque está cojo de un pie está con muy buena cabeza por lo que ha demostrado y por lo tanto le pido que me represente de Bordeaux oye yo presidenta gracias a Carlos la confianza solamente para entender que lo que yo estoy planteando y por lo que usted me va Juan Antonio no es muy dramático porque entendiendo que va a haber un presupuesto como todos los años lo que se está pidiendo y es más pega pero el punto de vista de los recursos involucrados no van a cambiar un ápice lo que se está pidiendo es la mirada de conjunto desde el punto de vista de 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 cómo enfrentamos el cambio climático cómo vamos abordando ese desafío y darle una unidad propia si usted quiere entonces no lo estoy pidiendo que yo yo quiero más recursos pero del punto de vista de la institucionalidad es sí me parece muy bien que en septiembre conozcamos el estado del arte de qué se hizo durante ese año y está bien y arreglo en seguido no hay cuando conozcamos el presupuesto junto con el estado de la hacienda pública de informe de finanzas etcétera conocer cambio climático yo quiero relevarlo Carlos lo dijo se fue ahora pero no es que este tema sea importante ya para si quieren bajarlo a un nivel más chiquitito el cambio climático fue el que defiende las elecciones en Alemania hoy día son temas muy relevantes y para las generaciones no como nosotros que estamos acá bueno hablo por mí los otros son todos más jóvenes seguramente este tema es bien 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 medular entonces yo creo que sin imponerle una exigencia mayor al ejecutivo creo que ayudo a cualquier ejecutivo que venga a tener que decir mire cuando haga mi presupuesto yo voy a explicar lo que hago en salud lo que voy a financiar en educación lo que voy a financiar en vivienda lo que voy a financiar en muchas cosas pero yo voy a tener que tener una mirada bien holística e integradora en el tema cambio climático eso es lo que yo quisiera dejarles como inquietud no sé si la ministra o la dipres tienen algo que como se imaginan este proceso digamos eso es lo que yo quisiera oye gracias Ricardo antes de que intervenga la ministra a ver yo creo que Ricardo ha dicho algo que es súper importante este tema definió una elección no en cualquier país en uno de los países más importantes del mundo y creo que sin lugar a duda para todos nosotros referente cuando yo señalaba la necesidad de que los planes sectoriales queden consignados con una obligación desde el punto de vista de los informes financieros ministra es porque creo que ningún ministerio ningún servicio que comprometa un plan va a hacerlo sin recursos no puede hay cosas que podrá hacer pero requiere recursos y por último si no necesita recursos que el informe financiero diga que no necesita recursos que el costo es cero ¿ya? segundo creo que esto es importante a la luz de lo que ha pasado en otras áreas de nuestro país en el pasado y qué mejor ejemplo que el tema de los planes de descontaminación los planes de descontaminación en Chile fueron un fracaso porque se aprobaron sin conocer cuánto costaban las medidas y eso tenemos y yo creo que estas son lecciones aprendidas para nosotros o debieran serlo entonces la solicitud que así de hecho nosotros reactamos indicaciones no sé si ya ingresaron ahí a la comisión dice en relación justamente con esto que sepamos qué es lo que significa para cada servicio para cada organismo los planes que se comprometen estos planes sectoriales si no tiene recursos involucrados perfecto dirá el informe ¿no es cierto? que no le cuesta nada y que eso permita además medir ¿no es cierto? qué es lo que significa y dónde se consignan estos recursos que puede ser perfectamente consignado y lo hemos hecho muchas veces en el tesoro público eso ministro yo creo que es súper importante que lo reflejemos producto de la experiencia que tenemos en otras áreas donde no lo hemos hecho bien por su intermedio presidente si quiere un poco analizar dos cosas uno justamente yo creo que en relación a lo que señala el senador Lago Weber de la importancia de relevar el cambio climático que yo comparto completamente es el tema no solamente que está definiendo elecciones en Alemania sino que hoy día tiene que movilizar toda la transformación de nuestro desarrollo para poder seguir viviendo en el planeta ¿verdad? como queremos seguir viviendo no solamente esta generación sino que la futura generación por lo tanto es un tema de primera prioridad y que implica una transformación como he dicho que es en todo nivel y que supera ampliamente al Ministerio de Medio Ambiente entonces ¿qué es lo que en el fondo estamos proponiendo para eso? porque me parece que ese es el punto ¿y cómo lo hacemos? y ahí podemos ver si lo podemos hacer mejor que se establezca ¿verdad? todos los años y aquí es bien importante es que se establezca el informe el informe de inversión climática global del Estado tanto de la inversión climática realizada como la a realizar aquí dice justamente en la indicación yo no sé desgraciadamente esto fue el viernes ¿verdad? nosotros ahora venía esto el lunes de ver cómo podía hacerlo y venir con Hacienda de poder establecer justamente lo que esta comisión solicitó de la mejor manera de poder llegar justamente con esa temática entonces dice ¿verdad? justamente que además que va a evaluar la inversión climática total del Estado la realizada y a realizar y además que se haga en el mes de septiembre para que pueda justamente sea la que focalice el análisis y designación de recursos del presupuesto o sea está en esa temática que esto sea no solamente hecho a verdad a al en un informe que se que se mande sino que tiene que ser en una sesión especial conjunta es decir la comisión mixta de Hacienda y de Medio Ambiente o sea no es un papel que uno mande sino que establece la digamos propuesta es que sea obligatorio que se cita una sesión especial para analizar esto entonces de la de toda la inversión climática del Estado la realizar y la realizar de manera que toda la discusión presupuestaria tenga ese foco o sea ese es el objetivo no sé si a lo mejor no no fui muy claro y lo podemos revisar más y si uno lo puede perfeccionar pero pero el objetivo es justamente el que se el que se señala y en relación a lo que a lo que digamos señala la Presidenta usted de la posibilidad de establecer los planes de mitigación que también es un tema muy importante y yo comparto con usted plenamente de que no nos puede pasar lo que pasó con los planes de descontaminación de recambio de calefactores que efectivamente venían sin un apoyo de Hacienda entonces se aprobaba el plan pero después no se podía implementar y esta es una discusión que tuvimos largamente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de cómo evitar esto y finalmente lo que se ha concluyó y cuando se abordaron todas las indicaciones la más de 847 indicaciones que se establecieron se puso un foco en este tema y lo que se acordó finalmente era que a diferencia de los planes de descontaminación los planes de mitigación sectoriales tienen que contar primero con los instrumentos financieros que permitan financiar los planes de mitigación por lo tanto ya está en la ley incorporado y eso porque se aprobó con la indicación que tienen que estos planes de mitigación establecer los instrumentos financieros que les permitan dar cumplimiento las acciones que se van a abordar y también que estos planes tengan que ser firmados por el Ministerio de Hacienda que es lo que no pasa con los planes de descontaminación que actualmente nos hace solo y no tienen ni la firma de conocimiento del Ministerio de Hacienda ni tampoco los instrumentos que permiten financiarlo por lo tanto eso ya está recogido en la ley entonces lo que lo que estamos viendo ahora es cómo relevamos esto que nos pidieron aquí en la comisión para que no sea como es actualmente que está metido invisible en las inversiones de los distintos ministerios lo único que se ve hoy día es cuando uno mira y eso es muy malo porque cuando miramos hoy día dice ¿cuánto gasta el Estado de Chile en acción climática ¿sabes lo que aparece? Aparecen los 150 millones de medio ambiente ¿por qué? porque lo único que está como categorizado con eso entonces al establecer en esta ley ¿verdad? la obligación de que Hacienda haga este informe ¿verdad? con toda la inversión de los distintos ministerios en los proyectos que justamente son para acción climática y que cumplen además los criterios internacionales y eso es bien importante porque si no cualquiera puede poner una discusión que también teníamos oiga échele échele que da lo mismo ¿cómo se certifica este proyecto? oye no es que pongan el gasto incremental entonces digo no porque no se puede ser incremental porque todavía no hay mecanismos internacionales que te digan cómo calcular qué es lo que es incremental entonces hoy día en el sistema de transparencia en el que aprobado en el reglamento de Catodice justamente se establece el sistema de transparencia de cómo se tiene que reportar entonces aquí se obliga a través de esta digamos modificación al proyecto de ley marco de cambio climático de que el ministerio de hacienda deba hacer ese informe de la inversión climática del estado de chile en todos los ministerios que da cumplimiento en los proyectos que dan cumplimiento justamente a lo establecido en el reglamento de Catodice de transparencia en la inversión climática y que eso se ha presentado a la comisión mixta especial del congreso verdad que sea para esto para discutir analizar tanto la inversión realizada como como establece aquí expresamente la inversión a realizar en la acción climática por el estado de chile entonces que tenga esa relevancia que muy bien se analaga el senador Lago Weber y que sea justamente en el congreso donde se discuta esto y que se discuta además previo en esta sesión especial previo a la presentación del presupuesto cosa que tenga incidencia en el análisis y la discusión presupuestaria posterior esa es la idea como dije también el senador Montes de esta indicación y que si digamos no recoge la temática de si hay algo que ustedes crean que se pueda mejorar pero siempre fue la idea de poder presentar algo que justamente recogiera el espíritu señalado por la por la comisión Muchas gracias Ministra veo que no no logré sensibilizarla con la necesidad de saber qué se va a hacer o cómo se va a hacer cuando haya que financiar los distintos planes y planes sectoriales porque yo creo que en esto va a haber necesidad a veces de recursos públicos otras se van a financiar con ayuda internacional otra del mundo privado pero bueno veo que no logro no logro hacerla comprender y estoy completamente sola en esta comisión así que bueno será parte de la democracia Presidenta Presidenta es tan convencida que esto fue tema que se discutió ampliamente y se incorporó en la ley por eso se incorporó justamente que tenía que firmar el Ministerio de Hacienda lo que pasa Ministra lo que trato de decirle es que si hay un plan sectorial que no va a comprometer recursos públicos en su minuto se dirá pero si no queda consignado la ley que tiene que haber un informe financiero que diga cuánto va a aportar la verdad es que no hay ningún compromiso al final pero bueno en fin parte de colegas yo presenta si yo creo que esto es súper importante lo hemos visto siempre no puede haber mucho más los temas pero es súper relevante tratar de tenerlo como país esta política pública lo antes posible que entiende el miércoles hay disposición usted mismo lo planteó para ser franco usted lo planteó que se puede ver en la sala yo recogí el acuerdo de la comisión colega y lo pusimos bien sugiero votar esa indicación y si no hay otra objeción lo daría por aprobado no sé si hay algún tema distinto el resto de los colegas el senador el voto del senador Montes y me falta el senador García no está apareciendo puedo hacer una pregunta voy a hacer una pregunta no voy a poner un problema voy a poner una pregunta a mis colegas para que no sea problema no, no pero es que ocurre que yo es que tal vez tal vez tal vez estoy equivocado o tal vez no es prioritario o tal vez inconveniente pero cuál sería más allá que saldríamos de lo tradicional de lo típico de lo que hacemos siempre de que hubiere un informe sobre cómo se va a enfrentar el cambio climático el año justo que se presente el presupuesto alguien me va a decir bueno es que me lo van a pedir para educación me lo van a pedir para salud pero está bien pero no no es lo mismo a mi juicio es muy transversal el tema del cambio climático entonces yo me había imaginado que cuando se da a conocer el presupuesto que tenga que dedicarle un espacio yo sé que lo puede dedicar igual yo no conozco ningún presidente ninguno desde que recuperamos la democracia que cuando se presente el presupuesto no hable de salud y educación no conozco ninguno que cuando hagan incluso cuando estamos en la transición que dan otro esquema incluso esa minutita tiene que haber dicho algo sobre educación y sobre salud no me cae ninguna duda ¿ya? pero mi tema era para ir generando una institucionalidad que nos acerque a lo que plantea por ejemplo la señora Rincón las preocupaciones que ha tenido la ministra Schmid que a veces la ha pasado muy bien en el tema ambiental y otras veces lo ha pasado más o menos en el tema ambiental por todos los temas que sabemos entonces yo digo ¿por qué no podemos hacer entonces un cambio en la forma en que operamos y que junto con conocer al ministro de Hacienda que nos va a explicar todo lo que vamos a hacer la directora del presupuesto que un ministro ya sea el de Hacienda la ministra de Medio Ambiente o el ministro de Medio Ambiente diga mire y en materia de cambio climático este es Chile esto es nuestro compromiso porque esto es transversal esto es global esto va a pasar y lo que tiene que hacer no es muy científico es tomar lo que se supone que ya tiene que aprobar el presupuesto y relevarlo de cada ministerio sectorial pero ponerlo en conjunto porque yo podría ir a bucear hoy debería ir a bucear qué es lo que va a hacer el Ministerio de Transporte ahora en este presupuesto que se presentó ya que ya va a conocer el presidente qué es lo que está haciendo el transporte para el tema de cambio climático qué es lo que está haciendo obras públicas para el cambio climático qué es lo que está haciendo el medioambiente lo puedo hacer pero cuál sería o por qué o tal vez no se le ve el valor agregado tal vez yo le pongo demasiado a entusiasmo pero el valor agregado a mi juicio es decir y en materia de cambio climático estas son las NDC estos son nuestros problemas esto es lo que vamos a hacer este año yo encuentro que no quiero que me diga el proyecto concreto tal vez porque tal vez no están ni aprobados el proyecto pero qué recursos están disponibles para saber cómo lo hacemos ese es mi tema junto con saber lo que se hizo y cómo vamos para el año que viene porque como dijo bien la ministra y termino acá cuando rió el segundo párrafo dice y será un insumo este informe de lo que se hizo y será un insumo para realizar la asignación de recursos públicos en esta materia de manera de evaluar la inversión climática realizada bien eso lo tenemos todo claro y a realizar bueno esa realizar lo que va a implicar es que cuando con los cámaros presupuestos días después pueden pasar a bucear ministerio por ministerio era eso nomás gracias gracias senador nosotros tenemos un acuerdo nosotros tenemos un acuerdo respecto de cómo proceder no se puede dejar el voto lo recuerda muy bien la secretaria y la votación va a ser el referéndum hay que abrir un plazo indicaciones para presentar las indicaciones que ha traído la ministra a la sesión yo me voy a abstener porque para mí es muy importante ministra lo que he señalado no es un tema menor creo que no podemos seguir cometiendo los errores que hemos cometido en el pasado que no son suyos por cierto y no voy a votar en contra porque creo que es un proyecto muy importante muy relevante hay muchas cosas que se plantearon en la discusión en la comisión técnica yo indiqué este proyecto muchas de esas cosas se recogieron así que si le parece a la comisión procedemos a tomar la votación al referéndum pero tenemos un problema ¿qué? porque somos tres somos tres senadores si si hay dos abstenciones yo voy a abstener pero ¿y tú te vas a abstener? bueno no sé el pregunta ¿qué se va a sumar la abstención? claro y por lo tanto la respuesta es que no se va no va a haber una mayoría digamos a la cual sumar como la y la yo votar a favor pero si votar a favor Coloma y el senador Lagos también eso entiendo si hay dos abstenciones tenemos un problema ¿no? ¿por qué no? porque la segunda vez se van a sumar al voto de mayoría que va a ser el voto a favor o sea esta sesión si se diera el caso si se diera exactamente esta sesión se está transmitiendo y para que no hayan enredos esto se va a aprobar la ley de cambio climático o sea nadie la va a rechazar lo que estamos tratando de hacer algunos no sé si la palabra es forzar es que el gobierno acepte estimular no siquiera que el gobierno estimular ponernos de acuerdo en que la forma en que vamos a presentar las prioridades de cambio climático a mi juicio pudieran ser ya mejor mejorada de la que ya propuso la ministra que este informe en septiembre que yo lo valoro efectivamente eso se pidió solamente que yo me quedaba con la idea de que cuando conociéramos el presupuesto teníamos que tener al ministro de Hacienda el director del presupuesto y al medio ambiente o el que fuere no sé y que diga y en materia de cambio climático cambio climático esto esto ahí está la prioridad nuestra porque para nosotros es fundamental como país eso es lo que yo pensé que era posible hacer entonces yo lo que yo por eso me pregunto qué pasa si nos abstenemos dos personas y el senador colomba vota a favor ya entendiendo que yo no puedo votar por el senador el mundo eso es imposible no lo voy a hacer tampoco no corresponde ya y entendiendo que esto al referéndum y que vamos a ver porque tienen que todavía presentarse las indicaciones de abrirse un plazo y ver si como no depende de la ministra entre la ministra no me responde pero yo sé que no depende de todo esto de usted hay toda una institucionalidad detrás que genera todo tipo de tenaz y esas cosas que conocemos y ver si logramos persuadir a algún otro ministro del ejecutivo que esté contento con la respuesta que estamos haciendo o la que estoy haciendo yo perdón colega soledad corríjame pero si hay dos veces votación de abstención no deberíamos repetir la votación en una sesión distinta cuando hay empates presidenta lo que pasa es que primero se aplica la regla de repetir la votación para ver si cambia la abstención y entonces hay que ver cuál va a ser la figura ahí si va a haber dos votos a favor y una abstención si va a haber uno a favor y uno a favor quiero saber que ocurriría soledad que ocurriría si hay dos abstenciones si hay dos abstenciones se repite la votación y no cambia se suman a la única opción que fue digamos votada haya sido un favor o en contra se suman a esa sí correcto la doble votación es cuando lo cual se daría por aprobado se daría por aprobado claro y hay que ver qué pasa si en cambio hay que aplicar las reglas de desempate que podría ser ¿no es cierto? por ejemplo uno a favor uno en contra y una abstención que se mantienen así y por lo tanto no hay ninguna mayoría a la que sumarlo ahí se aplican las reglas del desempate ya y como esto es al referéndum respecto de lo que la ministra nos está mostrando ¿ya? y el senador Lagos ha hecho un punto respecto de tratar de lograr que recoja no ella sino que el ejecutivo entendemos que no está dentro de sus facultades de hacer ciertas cosas mi complicación es ¿qué pasa si logramos que el ejecutivo recoja lo que les estamos planteando no solamente lo que plantea el senador Lagos sino que las indicaciones que le hice llegar tendríamos que volver a reunirnos para votar ¿o no? sobre todo respecto a estas nuevas indicaciones expresidentas que acaban de que acaban de llegar claro ¿se entiende? pero votemos el referéndum eso votemos el referéndum hay un cambio de la referencia y fijémonos ahora presidente para mañana porque eso me doy cuenta que parece que hay una sesión especial que usted citó entonces vamos a estar vamos a estar ahora sí que vamos a estar en un vértigo legislativo pero la sesión especial es de 12 a 2 con Antonio siquiera podemos juntarnos para esto podríamos juntarnos de mañana tenemos de nueve a la mixta si no me equivoco y después tenemos la mixta de presupuesto y después de la mixta siempre escuché el presupuesto eso nunca nunca ha durado una hora que yo tenga recuerdo la historia porque esa es la larga en teoría no sé increíble no voy a hablar ni siquiera de los temas más personales lo que pasa es que ahí una hora y media no va a poder casi preguntas después y es el tema que siempre no complica por así decirlo presidente una consulta solamente a ver si me iluminan con su experiencia y la comisión dos cosas uno es que efectivamente verdad como este tema se discutió mucho y que finalmente se acordó y se en el tema de la de cómo presentar los planes de mitigación etcétera etcétera que fuera con este verdad con las herramientas financieras para financiar lo que tiene que ser suscrito con el ministerio de hacienda en relación a lo que planteaba presidenta usted este tema verdad es como fue ampliamente discutido y finalmente se lo se generó una una indicación de consenso que recogiera la obligación de hacienda de hacerla digamos firmar los planes de mitigación para asegurar el financiamiento de los planes de acción sectorial entonces eso ya se dio así que yo creo que es muy difícil poder pensar recoger otra indicación al respecto pero cuando voten en relación a todo el 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 resto digamos del proyecto y la indicación que se está sugiriendo en el día de hoy eso incluye la votación de todo el proyecto o o esto están solamente de de todos los artículos que tiene que probar la comisión o están hablando solo en relación a la a la a la indicación nueva verdad solicitada por Hacienda secretaria presidenta la ministra entiendo que le está haciendo más bien la pregunta a usted o sea si lo único que está pendiente el senador pizarro distraerme acá lo único que estaría pendiente se desea por aprobar los demás artículos que son de competencia de la presidenta yo entiendo lo que sí eso no está en discusión solo nos faltaba esto si ok oye esto esto para mejor y no genera adicional porque lo quiero que me consolide en una presentación integral ok secretaria toma la votación entonces es que parece que algo sucedió con el senador ahora ahora es que no tenemos el foro claro justamente se desconectó ay señor ahí va a aparecer entonces presidenta mientras tanto entonces yo también para aclararme va a ser necesaria va a citar una nueva sesión de la comisión para ratificar porque si es así a lo mejor se puede esperar a esa sesión para los efectos de esta votación si es que pero sería solo para ratificar si ya está hecha la discusión votar ahí está votemos todo menos lo que está el referéndum y eso todos los artículos de competencia de la comisión que son 28 y que si los leemos nos vamos a demorar más de una hora eso se pone en votación en este momento ok estamos bien nos está escuchando parece que todavía no si no si es que está con la parcial entonces le cuesta no se cayó es que se me acabó la batería de computador pero ya estoy en el celular ahora ya oye damos por aprobado por unanimidad los 28 artículos que son de competencia en la comisión les parece y quedan pendientes los que tiene que ingresar la indicación la ministra bien ok quedan referencias referéndum o pendientes yo los dejaría pendientes Juan Antonio si es lo mismo igual tenemos que hacer el trámite además senador lo que sucede es que las indicaciones de la ministra son un artículo nuevo que por lo tanto no se ha votado y a un artículo que inicialmente no era de competencia de la comisión que era el que se refería al informe que es ahí donde ellos le están metiendo el nuevo informe que sería con aspectos financieros entonces no es problema esa es la propuesta esa es la propuesta exacto esa es la propuesta sí ¿estamos? ya ok gracias muchas gracias ministra a las 3 a las 3 entiendo que quedamos va a ser cortita además 15-15 prefiero 15-15 puede ser 15-15 ya ok 15-15 mañana estamos a la que pueda llegar ya gracias gracias gracias